Buenas noches, todos, todas, todes, andando con su estudio. ¿Acá? Sí, ahí está, ahí estamos. Estamos. Ok, estamos en vivo en TikTok. ¡Otro viernes! Y estamos en vivo también en Instagram. Buenas noches todos, todas, todes. Estamos arrancando un nuevo vivo acá en la Escuela de la Reina Lesbiana. No estamos en la Escuela de la Reina Lesbiana, estamos físicamente en casa de Eugenia, una vez más. Arrancando este segundo vivo de empanadas y sketchup. Y ahora sí. ¿Por qué? Ah, me lo dijeron. Cualquiera. Bueno, nos van a empezar a mutear en TikTok, parece. Nos mutearon en TikTok. A partir de los 10 minutos. ¿A partir de los 10 minutos? ¿Qué rar? ¿Por qué? Rarísimo, no sé. No se dice que estamos como zarpándonos un toque. ¿Zarpándonos con qué? No sé, con las Community Guidelines. Ok. Bueno, estamos acá. Estamos acá. Solo vinimos a comer empanadas y hacer sketchup. Muy bien. Excelente. Bueno. Muy bien. Estamos acá. Ahora sí contamos con el oficio de Empanadas Tremendas. Increíble, increíble. Yo estoy muy feliz. Esto es algo que no me hubiera esperado nunca. Ok. Sigo a Empanadas Tremendas desde épocas inmemoriales. Acá en el barrio. Desde que se pedía por WhatsApp y solo los podías encontrar en TikTok. En TikTok no, en Instagram. Ok. Y fue, o sea, siempre tuvieron una calidad muy maravillosa. Y cada vez que puedo contarle a alguien respecto de Empanadas. O hablan alguien de Empanadas y tipo, probaste las Tremendas. Empanadas Tremendas en el barrio de Núñez. Tienen gustos muy increíbles y son unas empanadas muy, muy zarpadas. No solo los gustos son increíbles. O sea, todo lo que hacen es maravilloso. O sea, están súper logrados los sabores. La calidad de los ingredientes. Es como, yo soy muy, yo soy muy hincha con el tema de, me gusta comer rico. Si pido comida, quiero comer rico. Y siento que las Tremendas jamás me han fallado. Nunca jamás. Nunca jamás. De hecho, una vez tuvieron un problema con la página web y pedí Empanadas y no me llegaron. Y el día siguiente me las enviaron gratis. Tipo, pedí mil disculpas, te pedimos mil disculpas, te las mandamos como súper divinas. La verdad es que son un gran, gran emprendimiento. Que conocí en pandemia. Y bueno, hoy tenemos acá una caja de empanadas tremendas esponsoradas para hablar de empanadas y sketchup. Muy bien. Que además vienen con dibujitos. La caja es muy genial. Es muy genial. Han diseñado una caja llena de caricaturas adorables. Y hace poco abrieron un local en la calle, así que felicitaciones y ya iremos a comer ahí al bar de empanadas. Pero mientras tanto comeremos empanadas acá. Mientras hacemos sketchup. Mientras hacemos sketchup. Hermoso. Muy bien. ¿Qué nos podés contar de tu semana, Iván? De mi semana? Volvimos a los vivos en la escuela. Hoy a la tarde temprano, casi más tarde. Es que no tengo lugar acá. Volvimos al vivo de Electrodo for Babies. Hicimos un vivo sobre calibración de la soladora para electrodo. Y mañana a la mañana seguiremos, porque nos quedó corto el tiempo. Así que bueno. Estamos ya de vuelta con los vivos. Con los vivos sobre electrodo for Babies y ahora también con los vivos de sketchup. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y mientras tanto pasémonos unas empanadas, por Dios. Muy bien. Ok. ¿Vos de qué querés? Yo quiero... ¿Esto? Sí. ¿Esto? Creo que es de pollo jalapeño. Pollo jalapeño. Hace mucho que no pido y me gusta el picante. Hermoso. Así que vamos a comer un pollo jalapeño. ¿Vos de qué te pediste? Yo me pedí las veganas. ¿Qué onda? ¿Cómo son? Son de carne de soja. Muy dignas. Muy riquísimas. Y nunca me defraudan. Ok. Estamos compartiendo pantalla. Ok. Estamos compartiendo pantalla. Aquí tenemos la pantalla mía. Es la de arriba. La pantalla de Iván es la de abajo. Bien. La vez pasada habíamos... Instalada en la extensión para SketchUp. ¿Cómo se llama? Mil... No me acuerdo. Bit Tools Freeware. Ok. Minium Bit, como un Bit B-I-T. Tools Freeware. Esta extensión para SketchUp tiene la particularidad de que tiene un montonazo de herramientas que existen en otros programas y que no son nativas. O algunas son nativas de SketchUp, pero están mejoradas. Como la de dividir. Como la de dividir. O como la de hacer una esquina en una punta. O como la de empujar o seguir una línea. Pero bueno, nada. En fin. La verdad es que son mucho mejores. Tienen muchísimos más parámetros para jugar. Y hay otras que vamos a ver hoy que me entusiasman mucho porque tienen mucho que ver con programas tridimensionales que yo he usado en el pasado y que SketchUp no tiene de forma nativa. Ok. Bien. Así que... Sin más. Vamos a recordar un poco las herramientas que vimos la vez pasada de dividir una línea de alinear entidades de dibujar perpendiculares de elegir puntos y crear planos que... Este no lo vimos porque no me resultaba muy interesante esta voz crea cualquier punto en el espacio y te genera una cara asemejada como que te la... Te hace un promedio de esos puntos y te hace una capa plana y me parece como que... No tira ni afloja. Luego esta que es una especie de follow me pero mejor en la cual se extruda a través de una línea de esa y habíamos quedado Iván en practicar. No sé si recordás. Total. ¿Iván practicó? Iván no practicó. Ya empezamos mal. Bueno. Es lo que hay. Después teníamos el extrudar según las líneas y direcciones existentes que es magia pura. Es muy interesante. Magia pura porque me la he pasado la vida entera he intentado seguir líneas que no eran paralelas. Y generando errores en geometría. La de tironear de un vértice. Es interesante también. Porque habíamos mencionado la vez pasada que en SketchUp no existe la entidad vértice pero que a través de esta extensión y otras tantas se puede empezar a jugar con los vértices de manera individual y te resuelve muchísimas cosas. Te facilita mucho la vida porque antes si no tenías que conectar una línea a un vértice y arrastrar la línea y después borrarla pero si esa línea se intersectaba con otra cosa te partía los planos. Realmente es como más era complejo. Perdón. Tenemos un gato. Tenemos una invasión. Una invasión gatuna. Invasión gatuna. ¿Qué parece, Titi? Esta es la Titi. Que quiere aprender SketchUp, parece. No, no quiere aprender SketchUp. Quiere pisar todo. Quiere pisar todo, sí. Quiere pisar todo. Ni siquiera es que le interesa la comida. Simplemente quiere pisar todo. Muy bien. Luego vimos dos herramientas muy increíbles que eran el fillet y el chamfer que te hacían extremos curvos y extremos chaflanados. y esto es muy práctico porque antes lo tenías que hacer medio a mano te ahorras bastantes pasos haciéndolo así. Luego teníamos una herramienta de extender dos líneas hacia un punto único. Otra herramienta. Offset, sí, una alejarme de un vértice que esta es una herramienta que tiene nativamente el SketchUp pero lo tiene para más de una línea y acá lo puedes hacer con una línea sola haciendo que sea bastante piola. ¿Me pasas una servillita? Sí. Y después segmentar un volumen a una altura determinada. Este también lo habíamos visto, ¿verdad? Sí. Donde teníamos por ahí un volumen complejo y lo podíamos segmentar a diferentes alturas y eso te generaba caras intermedias y eso también era muy práctico. Ok. No habíamos llegado a ver esta herramienta pero me parece que no sé si la vamos a ver hoy. Ok. Porque quiero llegar a las otras herramientas que me parecen mucho más interesantes. Bien. Sí. Ahí. Vamos a entrar ahora en un par de herramientas que son de repetición. Ok. De repetición de objetos. Si bien nativamente el SketchUp tiene una herramienta para repetir objetos a través del Move, a través del Mover con copia y después poner una serie de repeticiones de elementos, esto te da obviamente bastantes más opciones y lo puedes hacer hasta de forma polar, o sea, en círculos. Ok. Cosa que también es muy genial. Entonces, vamos a agarrar y vamos a empezar haciendo un pequeño objeto. Yo voy a hacer una suerte de prisma. Podemos hacer hasta un cubo. Mirá. Pero que un prisma de sección rectangular. Era porque me daba medio fia que hacer un cubo, pero la verdad es que ya está. Ahí hice un cubo de un metro por un metro por un metro. Bueno, yo voy a hacer un cubo pero de dos metros por dos metros por dos metros. Ah, disculpame, siempre intentando primerear la situación. Ahí está. Y con la herramienta de empujar y tirar hago dos mil. Ahí está. Listo, ahí está mi cubo. Muy bien, perfecto. Vos tenés un cubo dos metros por dos metros y yo tengo un cubo de un metro por un metro. Muy bien. Vamos a agarrar mi objeto y lo voy a convertir en un grupo, ¿sí? Con clic derecho, grupo. Entonces hago triple clic y botón derecho y a grupo. Muy bien. Entonces, ahora tenemos un grupo que es mi objeto pequeño acá. Y yo a este objeto lo puedo pasar por algo que se llama Linear Array, que es un arreglo de objetos lineales. O sea, un array. Sí. Ok, bien. ¿El array es una palabra española también? No, pero en programación lo usamos. Ah, bueno, sí, que básicamente... Un vector sería un array. Ok, bueno, esto es, sí, la repetición de un objeto a través de un vector. Bien. Sí. Entonces, vamos a tener acá nuevamente nuestra ventanita, ¿sí? En mi pantalla no se ve porque yo estoy compartiendo solo. Pero la tuya, sí. Que podemos elegir la cantidad de entidades que queremos que se repitan. Ok, le voy a poner 8,5. A ver. Qué verdad es, va a ver, un número entero. Un número entero. Y la distancia entre las entidades. O, es un O, podés elegir la distancia entre las entidades, ¿sí? Ok. En mi caso, yo quiero que sea 1500 milímetros porque mi objeto mide mil. Yo voy a querer que mi objeto tenga una distancia de 300 milímetros. Y acá podés elegir, también tenés varias opciones, ¿sí? Tenés la opción de salir desde el punto medio, salir desde el centro, o salir desde el punto de inicio, de origen. Ahora me parece bien el medio, está bien. Me parece que está bien. Y si no, también podés distribuir las entidades equidistantemente, pero que la distancia no exceda cierta medida. Esto es para materiales que vienen de una cierta medida, ¿sí? Por ejemplo, los fierros vienen de 3 metros. No, vienen de 6. Bueno, pero en la escuela vienen de 3. Sí, porque le pedimos que los corten a la herrería. Entonces yo tendría que hacer subdivisiones que no superen los 3.000 milímetros. ¿Sí? Bien. En el caso de tener que hacer un array o un conjunto de repeticiones de cosas que se tengan que mantener dentro de una medida. En este caso yo voy a elegir una distancia fija y le voy a poner 1.500. Vos tenés un objeto de 2.000, así que vas a tener que elegir una medida más grande. Y voy a... Distance fix is distance between entities. Entre las entidades. Entre las entidades. Sí. Listo, 300. Bueno, fíjate cómo... Bien. Buffy. Buffy. Entonces vamos a elegir el punto de origen y vamos a elegir la dirección hacia la que queremos que vayan las cosas. Ahí está. Listo. ¿Sí? Yo le puse... ¡Uy! Se me cerró el sketchup. ¡No! No nos había pasado de esto antes. Se me... Se me cerró el sketchup. Bueno. Acá tenemos un claro ejemplo de cosas que pueden llegar a suceder cuando estamos trabajando con herramientas que no son nativas, ¿sí? Del sketchup o nativas de un programa. Hay más tendencia a que el programa te tire error. Voy a deshacer porque acá me agrupó las cosas, pero sí, la distancia entre... es de 300 pero me los apila todos juntos. Y sí, porque es 300 desde el centro de cada objeto. ¿Viste lo que pasó? Entonces tenés que elegir... Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Acá volvió mi sketchup, volvió a iniciarse, voy a volver a hacer mi cubito. Voy a poner entonces que sea 230 2300 y setting out from the middle point. Ok. Muy bien. Es alright. Bien. Inicio, fin y una más. Igual hay uno solo. ¿Y cuánto le pusiste? ¿2.300? Bueno, vamos a ver por qué es eso. Yo en mi caso le voy a poner fixed distance between entities y le voy a poner 1.500. Voy a construir mi array, voy a elegir el primer punto, voy a elegir la dirección y acá me voy a ir y acá puedo elegir tipo una distancia, ¿sí? Ponele quiero 2000, 25.000. O no, ahí está. A mí me salió. Acá están mis cubitos a 1500 cada uno en el vector que yo le marqué. Yo no estoy feliz con esta herramienta. ¿No estás feliz con esta herramienta? ¿Quieres probar de nuevo? Sí, pero no sé qué tendría que poner para que me salga razonable. Voy a poner que lo setea desde el start point. este es el start. Ahí está, ahí acomode la pantalla. No está saliendo esto. No está saliendo. Bueno, probemos de nuevo. Vamos a hacer escape, barra espaciadora. Si la barra espaciadora en SketchUp, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero cabe la aclaración siempre, la barra espaciadora es lo mejor que les va a pasar en SketchUp porque te vuelve a la selección. En cualquier programa que estemos usando de diseño en general o en cualquier programa que estemos usando en la vida en general, siempre conviene que cuando estemos en un punto neutro mantengamos la herramienta más neutra en nuestro selector. Porque en el momento que nos distrajimos por ahí movimos algo que no queríamos, deformamos algo que no queríamos, ¿sí? Ok. Entonces, es importante tener siempre la herramienta más neutra la que menos te destruya las cosas seleccionadas en todo momento. Bien. Entonces, en este caso es la herramienta de selección. Si yo hago una selección, tipo, no la voy a, no voy a cagarla mucho, no voy a romper todas estas cosas solo por seleccionarlas, ¿sí? Entonces, es bueno tenerla siempre puesta. Cada vez que terminamos una acción, presionan la barra espaciadora y se salvan de por ahí mandarse una macana y tener que ir para atrás. Bueno, JP Arte y Forja dice, ¡Aloja! Hola, JP. Hola, JP. Bueno, ok, otra vez, number of entities. Ah, pero esto no lo cliqueé. Ah, y si no lo cliqueaste. Bueno. Muy bien, muy bien. Yo me voy a agarrar una empanada mientras Ivana hace de nuevo esta acción. Fix it, distan, quiero ocho. Ocho, ¿querés ocho entidades? Quiero ocho entidades. Bien. Pero acá es como un or. Es or, sí. Podés tener o el número de entidades, o una distancia fija, o una distancia fija con un máximo. Listo, ya entendí. Ocho entidades. Listo, ahí. Bien. Primero, no. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Pero. Selecciono mi objeto. Selecciono. Pero me cago en Dios. No estaba agrupado. Estaba agrupado. Y bueno, pero fuiste para atrás en algún momento. Está bien. Vamos de nuevo con la herramienta. Ocho. Ocho entidades. Muy bien. Entonces, ahí pone build array. Y vamos a cliquear el punto de origen, la dirección, una dirección en la cual querés hacer el array primero, ¿sí? Y la tercera es el vector de distancia, ¿sí? ¿A qué distancia querés que se te repita? Acá. Bien. No te está tomando la dirección. Así que vamos a... Y bueno, está haciéndolo mal. Vamos a darle una ayudita. ¿Un ayudín? Un ayudín. Ok. Vamos a hacer la dirección ahí. ¿Qué está queriendo tomar la dirección? ¿Esta dirección quizás? ¿No? Estamos medio caprichositos. Prueba de nuevo, a ver. Acá, JP dice el descargable el pago, digamos, no. ¿Qué cosa? El Sketchup. Ah, bueno, yo tengo una versión, sí, descargable. Las extensiones se pueden instalar en versiones descargables, sí. Sí, la versión online es un poco más limitada. Bueno. Selecciono, pongo esto, pongo 8. bien. Place entities at both ends. Muy bien. Build array. Build array. Bien. Y ahora vas a hacer clic en tu punto de origen. Otro clic allá. Pick start point. Pick start, entonces no te eligió todavía el start point. Click. Ahora sí. Y ahora, esa es la longitud de tu vector. Ahí, end point. Entonces, necesito ponerlo más allá. Muy bien. Aquí. Allí. Start point. Primero el start point, o sea, Yo lo hice. No, ese era el punto de lentidad. Ahora esto, start point. No sé. Y algún punto en tu objeto. Acá. Bueno. Y ahora el end point. Bien. Muy bien, Iván. Ahí está. Muy bien, Iván. ¿Sabes que no sé si es gratis y descargable en esta instancia de la vida? Acá, Emanuel Asensio dice, Buenas, recién me sumo empanadas, ¿de qué? Empanadas tremendas. Saludos de Río Gallego, qué lindo. Mirá, estamos comiendo unas empanadas que son de Capital Federal, así que si alguna vez viajás, por favor, probalas. Que se llaman empanadas tremendas, que tienen unos sabores increíbles. Total. Yo me comí un pollo al jalapeño recién y ahora me estoy comiendo un vacío proboleta y chimichurri, que literal es un asado dentro de una empanada, no se puede entender. Y Iván está comiéndose unas empanadas veganas de carne de soja que, increíbles. Deliciosas. Deliciosas. Son como un guiso también, ¿no? Bien potente. Acá está nuestro amigo el Cuervo 2016. Hola, Cuervo. Acá está M4L Olis. Entonces, no entendí qué están usando. Estamos usando el SketchUp pero de escritorio. Estamos usando el SketchUp de versión de escritorio con una extensión que se llama Million Bit Tools Freeware, que es gratuita y se descarga desde el centro de extensiones de SketchUp. Acá el Cuervo pregunta si soy vegano, si soy vegano. Muy bien. ¿De dónde son? Nos preguntan en TikTok. Somos de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. y la escuela está ubicada acá también. La escuela está ubicada en el barrio de Boto. Estamos en casa de Eugenia que es en el barrio de Coblan. Bien. Esta entonces sirvió para repetir objetos. Repetir objetos. No le veo el beneficio con respecto a la herramienta de repetir objetos del SketchUp nativo. Perfecto, pero la próxima sí se la vas a ver. Bien. Bueno, puedo borrar esta porquería. Dice, control Z, listo, ya está. Muy bien. Hola desde Bariloche, David Barano. Hola, David Barano. Aguante esa me gana. De tu ciudad, de tu ciudad natal. De mi ciudad natal. Claro que sí. Ah, con razón. Dice, estás comiendo las tremendas. Sí, porque estamos en lo de Euge. JP también es medio vecino de Euge. JP vive en Núñez. ¿En serio? No sabía. JP creo que vive en Núñez, sí. Qué bueno, bueno, ahí está. Estamos con las tremendas, yo conozco las tremendas hace varios años. Las queremos mucho y han decidido amorosamente esponsorearnos. Sí. Así que hoy estamos comiendo empanadas tremendas esponsoreadas por las mismas tremendas, por la gente maravillosa. Manuel dice, qué rico, les cuento que también soy profe de herrería en una escuela laboral. Qué lindo, contanos más, Emanuel. ¿Dónde sos Emanuel? Bien, siguiente herramienta, ¿qué es esto? Es para una matriz, parece. Es una matriz, es un array en dos direcciones. Claro, un array es una matriz en una dirección y un, o sea, un array es como si fuera unos cajoncitos. Ok. O al menos en programación un array es como un cajoncito cada uno que tiene un valor. Una matriz es como una cajonera. Ok. De varias filas y columnas de cajones. Ok. O sea, un array sería como una fila y una matriz es como un cuadro de doble entrada. Sí, en este caso son dos vectores. Bien. No, no son dos vectores. Son dos direcciones de vectores. Son dos vectores. Es un vector del cuadrado. No necesariamente pueden ser dos vectores distintas. Vos decís que son como dos filas de vectores. Yo digo que son vos podés tener en vez de uno por dos podés tener dos por cinco. Eso es un vector acá y un vector acá pero por eso son dos direcciones no son dos hileras de cinco. Puede ser dos por cinco. Diez. Sí. Bueno, pero por eso. Ok, nos estamos mareando. Ay, mira, dice, tenemos alumnos desde los nueve años hasta los veintiuno y después se enganchan con el centro de formación. ¡Qué hermoso! Hermoso. ¿Querés ver la de Insta? Acá JP está diciendo, posta quiero ir a ayudarles a ser esponsoreados. Un día vengan a sketchapé a la casa con empanadas tremendas. O te venís vos JP y mira que te ponemos a hacer sketchapé. Todas las personas que vengan a este vivo vienen con sus computadoras y las ponemos en pantalla a hacer sketchap. Acá Emanuel Asensio dice, tenemos alumnos desde los nueve a los veintiuno años y después se enganchan con el centro de formación. Maravilloso. Maravilloso. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a hacer el array barra matriz. Que es lo mismo, pero en dos direcciones. Es lo mismo en dos direcciones. Vamos a seleccionar nuestro pequeño y humilde objeto. Nuestro humilde cubo vamos a ponerle así. Upa. A ver qué es lo que dice acá. Bien. Dice, ok, el objeto original es un grupo o una instancia de un componente y vos tenés dos direcciones. Sí. Bien. Bien. Vos vas a tener una distancia de columna y una distancia de fila. ¿Sí? Bueno. Yo voy a tener mil quinientos y mil setecientos. Yo voy a tener, lo mío era dos mil. Entonces va a ser dos mil ochocientos column distance y va a tener la row distance va a ser de dos mil trescientos. Muy bien. Y ahí podés elegir la cantidad de repeticiones. Voy a ponerle cinco a este y voy a ponerle ocho a este. Ok. Bien. Y ahora ponemos build array. Bien. Y nos va a pedir un punto de referencia en el grupo. Yo voy a poner acá. ¿Dónde? En cualquier lado del grupo. Tu punto de referencia es tu punto de referencia. Grupo. Listo. Muy bien. Es el punto desde el cual se va a repetir el objeto. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a elegir un start point. Yo voy a elegir el mismo punto de referencia porque quiero que se repita desde aquí. Y yo también. Muy bien. Listo. Y vamos a elegir el primer vector. Ok. Voy a poner la línea correspondiente al eje verde. Bien. Bien. Y yo voy a elegir un segundo vector que no es perpendicular al primer vector. Ay, qué priorita. Porque esa es una de las maravillas de esta herramienta. Lo voy a poner torcido para allá. No, vamos a poner torcido. Piqui. Mira qué benito. No es muy genial esto. Es muy genial. Yo no sé si la gente está disfrutando tanto como no siempre. A mí me encanta. hacer esto. Es muy genial esto. ¿No es muy genial? Es muy genial. Te dije que esta herramienta te iba a gustar más que la anterior. O sea que si yo lo hago también no en un plano sino en un plano inclinado también me lo hace. En teoría sí. No te la puedo recreer. Voy a hacer lo mismo. Big by high. Voy a poner el start point here. Otro punto. Millones de weas dice hola vengo a saludar. Hola millones de weas. Esto acá y el segundo lo voy a poner ahí. Y para arriba. Ok. ¿Me lo va a hacer? Vamos a ver. Ah. ¿Me lo va a hacer? Probemos. Bien. Sí, pero lo hizo en el plano. Y porque interpretó que estaba en el plano. Sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Pero la realidad es que esta es una gran, gran herramienta. Es una gran herramienta. Podés hacer un ejército de cubos. O podés acomodar sillas en una habitación o... En una sala de cine. En una sala de cine las butacas que estén ligeramente desfasadas. ¿No es muy genial? Es muy genial. Podés crear todas las salas, una sala de teatro, ¿sí? Con butacas. Desplazadas. Desplazadas. Porque nunca están siempre totalmente alineadas las butacas en los teatros. No, están un poco desplazadas. Están un poco desplazadas. Y con esto podemos crear muy fácilmente repeticiones de objetos en el espacio sin tanto laburo. Ok. Control Z y volvemos a... Muy bien. Nuestra tercera... ¿Podemos sacar a esta chica con el gato? Podemos. ¿Vos saca a la chica con el gato? Yo le voy a dejar. Me gusta este gato. Mirá que lindo gato tricolor. Y bueno... Pero vienen juntos. Y bueno, quítalo. ¿Qué sé yo? No, bueno, está bien. No voy a dejar. Bien. Muy bien. Ahora vamos a ver una tercera herramienta de repetición en el espacio que es muy genial que se llama Polar Array. Es un array polar, ¿sí? Entonces esto va a ser a través de una curva. ¿Hay que crear una curva? Vamos a ver cómo nos pide que hagamos las cosas. Vamos a crear. Entonces vamos a picar acá. Variation Selection. Ah, tengo que seleccionar primero el grupo que va a ser mi grupo. Acá en mi yo voy a decir dejen el gato. Sí, ya lo vamos a dejar. Sí, queríamos dejar el gato pero no nos dejaba sacar a la chica y dejar el gato. Así que dejamos a la chica y al gato. Solo por el gato. Muy bien, cuando hacemos usamos este... ¿Vos cuando venís a mi casa? ¿Venís a saludarme a mí o a mis gatos? En general voy a hacer herrería. O sea, ni siquiera venís a saludar a los gatos. No, re que sí, re que voy a saludar a tus gatos. Ok, bien. Igual los gatos son lo más importante. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es que... Ustedes no saben lo dorables que son los gatos de Iván. Tiene dos gatitos, una hembra chiquitita y un bebé que acaba de rescatar que es un caos. Es un animal caótico pero es tan dulce. Es muy tierno. Mira, acá nos recomienda. Henry dice creo que para borrar a la chica tienen que hacerle botón derecho explotar. Sí, o nos podemos directamente también meter al grupo. Vamos a meternos al grupo. Vos querés meterte al grupo y borrar a la chica. Bueno, está bien. A mí me parecía bien la pobre chica. Mira, si hago doble clic en la chica me selecciona el lompa de la chica pero si hago triple clic ya viene el gato también. Y bueno, ¿sabés? Yo estoy borrando de acachos. No, pero me voy a borrar. Pero a mí es que me queda el gato medio de forma rara porque acá hay unos cordones de zapatilla que... Sí, no fue un culo de hacer dos entidades separadas. Bueno, chiquis, si van al warehouse se pueden bajar animales. Yo me acuerdo cuando le hice una vez un modelo 3D a Iván que era un mueble para su gata le bajé un gato modelado en 3D de internet y fin. Total. Así que ahí está. Mira, yo tengo el gato solo medio deforme. Pero ahí está. Es como que falta un poco de gato. Pongan un gato que sea lesbiana. Yo creo que ese gato es bastante lesbiana. Sí, mis gatas son re lesbianas. Tus gatas son re lesbianas. Mis gatas son muy lesb... Son profundamente lesbianas. Serena, serena hasta poesía de noche. Te juro. Yo las adopté para que fueran hermanas y no funcionó. No. No, son amantes. Son amantes. Se pelean como amantes. Se besuquean como amantes. Chibi dice que nos amamos. ¡Hola, Chibi! No, totalmente amamos Chibi. Te amamos. Gracias por entrar a nuestro vivo. Está Chibi en nuestro vivo. Está Chibi en nuestro vivo. Es muy loco esto. Te quedó tres cuartos de gato. Y bueno, es lo que hay. Era el pedazo de gato visible. Vamos a usar el array giratorio. Bueno, acá nos tiran un dato. El gato del modelo es de tres colores. Esos gatos siempre son hembras. Sí. Siempre son hembras porque el naranja, el color... Solamente una hembra puede tener los tres colores porque están en el gen X. Los gatos de colores machos existen pero nacen muertos. Son inviables. ¿Son inviables? ¿En serio estás diciendo eso? Te lo juro. También se puede tener un gato aparentemente macho tricolor pero en realidad son hermafroditas. Ah, mira. Son gatos que son XXI. Sí, son gatos XXI o XI. O sea, tienen como patrones raros de genética. Y entonces he conocido gente que tenía gatos tricolores que eran hermafroditas y decían ¡Ah, es macho, es macho! Pero reno, es un gato con genética hermafrodita. Muy, muy interesante. Antes, justamente hoy estaba chusmeando en TikTok videos sobre genética gatuna. Yo voy ahora a clonar a la chica con el gato. Muy bien. Oli desde Mendoza dicen ¡Hola, Vladimir! ¡Hola, Vladimir desde Mendoza! ¿Qué están tomando? Bueno, Iván está tomando un vinito. ¿Qué vinito es? El cordero con piel de lobo. El cordero con piel de lobo. No sé si en el Cabernet compraste. No, Malbec. ¿Malbec? Sí, sí, Malbec. Y yo, como estuve con migraña esta semana, estoy tomando un té helado que me hice con jengibre y limón. Ok. Muy bien. Que está muy rico. Muy bien. Está muy rico. Ok. Bueno, fíjense. Bueno. En esta herramienta aparentemente podemos hacer una clonación de un objeto y girarlo a través de un eje y además elevarlo. Sí, además elevarlo. Está muy bien eso. Está muy bien. Ok. Entonces no voy a clonar, chica. Voy a clonar el cubo. Va a ser más inteligente. Dice, amo que sean como yo que pueden hablar de 20 temas en detalle dos minutos. Sí, sí, somos autistas. O sea. Tenemos problemas de ñoñez. Ñoñez absoluta. Creo que el momento en que Iván me conoció me hizo como un ojo láser. Yo me puse a ñoñar acerca de filtros acústicos durante 20 minutos. Y yo la miré y dije quiero que sea mi novia. Y así fue. Después de muchos meses. Después de algunos meses. Después de algunos meses. Bien. Polar Angle. Ok. Polar Angle. Muy bien. 60 está bien. Number of Entities. O sea, cuántas veces lo vamos a clonar. Sí. Bueno, esperen. ¿Vamos a escalera de 12 de peldaño? Yo creo que está bien. Sí, pero nuestro objeto no es de momento un peldaño. Bueno, yo voy a hacer un peldaño. Hagámoslo, sí. Si queremos hacer peldaños vamos a hacer que nuestro objeto sea un poquito más peldañesco. Tiene que parecer un trapecio mínimamente. Yo voy a hacer un objeto de 25, o sea, 250 milímetros. Yo lo que voy a hacer es esta línea la voy a dividir. Pero. 250 por 800 que es un peldaño. La voy a dividir en cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dividir en cuatro. ¿Se dividió? ¿Dividir? Sí, Emanuel, esta herramienta se puede usar para hacer una escalera caracol. Efectivamente. Pero ya vamos a ver, hay otras herramientas que vamos a estar viendo en un ratito que hace la escalera caracol completa. Entonces, no se la pierdan porque posta las herramientas que vamos a ver hoy son magia pura. Yo estoy muy entusiasmada de contarles todo lo que estuve investigando. Yo dividí el objeto en cuatro. Voy a hacer una especie de prisma, pero, no sé si esto es un prisma, es como un trapecio. Es un prisma, pero de base trapezoidal. Sí, yo soy arquitecta. Iván es herrero. Iván es herrero y programador. Y programador también. Bien. Bien, entonces esto. Voy a hacer esto y ahí se parece más a una escaloneta. Sí, es medio alto, pero sí. Pero ahora lo voy a bajar, mira. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, ahí. Ahí está. Muy bien, Iván. Muy bien, Iván. Rápidamente te hice un peldaño. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer nuestra herramienta de rotación ahora, ¿sí? De repetición por rotación. Vamos a volver a entrar, nos va a aparecer nuestra pantallita. Y vamos a tener que determinar cuál queremos que sea el ángulo de nuestra escalera, ¿sí? O de nuestra rotación. Ok. En este caso estamos construyendo un poquito una escalera o el simile de una escalera. Entonces, ponele, hay veces que no tenés el giro completo, hay veces que tenés tres cuartos de giro, ¿sí? Porque la escalera comienza acá, hiciste tres cuartos y tu losa estaba del otro lado o tu llegada estaba del otro lado. Ok. Entonces, en este caso vamos a hacer tres sesenta solo para mostrar cómo es, pero hay veces que puede llegar a ser, qué sé yo, doscientos setenta grados. Ok, o sea, si vos tenés doce peldaños, treinta grados es muy razonable. Tal cual. Bien, entonces vamos a poner number of entities, vamos a poner que sean dos. A mí me gustaría, en realidad, la mayoría de las escaleras tienen entre veintisiete y veintiocho peldaños. ¿Posta? Sí. Bueno, de un piso de aproximadamente dos metros ochenta. Entonces, yo le voy a dar dos mil ochocientos milímetros a mi objeto. Pero para number of entities. Sí, ahí voy a poner veinti, yo le puse veintisiete. ¿No te gusta el número veintisiete? Muy bien, ponele veintiocho. Total distance along center axis, ¿se dice esto? Ok. Sí. Yo le voy a poner, igual son unos peldañotes gigantes. Y si hice unos peldaños medio buenos, va a ser una escalinata, una espiral. Va a ser medio raro. Y dice, Che, ¿cuándo nos enseñas a ubicar los ambientes de una vivienda para que ventile bien? Bueno, estos vivos son más que nada para aprender a hacer sketchup, pero si quieren, algún día podemos organizar un vivo mostrando cómo hacer una vivienda básica. Ok, bien. Cincientos milímetros es un montón. Realmente, para una alzada, la distancia total. Ah, total distance along the... Axis, sí, o sea, la altura final total de tu objeto. Yo puse dos mil ochocientos. Bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a construir nuestro array, ¿sí? Y nos va a pedir un start point. Yo voy a poner mi vértice acá. Yo también voy a poner mi vértice acá. El eje de rotación va a ser vertical, sí, entonces vamos a elegir un punto en vertical. Y mirá. Axis of rotation. Miren qué belleza. Esperá. Big axis of rotation. En vertical. Ah, ok. Tu axis de rotación es en vertical. Bien. Ahí. No me está dando bola. No te está dando mucha bola. Elegiste... Sí, es como que no te está reconociendo. ¿Querés empezarlo de nuevo? Bien. Selecciona un objeto. Hoy tu compo está como rebelde. Yo creo que también hice una cosa muy descabellada porque esto es demasiado grande. Entonces, creo que se va bien achicarle un toque porque no tiene ningún sentido. Lo voy a escalar y lo voy a poner. Alguien nos mandó una solicitud para hacer nuestro video en vivo, ¿qué? No, no va a pasar. No va a pasar. Rarísimo. Bien. Listo. Ahora parece un peldaño más razonable porque ahora mide... Mide 380 milímetros. 40 milímetros. Es medio angostito. Yo le daría 800, que es más o menos un pasillo, ¿sí? O sea, el ancho mínimo de una escalera para que puedas caminar tranquilamente por la escalera es 70, 80 centímetros. Y lo voy a poner que la escala sea 2. Listo. Muy bien. Entonces, ahora esto mide... Ah, nos dicen que fue sin querer. Ok. Mide 76 milímetros. Está muy bien. 76 centímetros. Esperá, ¿de alto cuánto mide esto? Mide... Esto es demasiado. ¿Cuánto le diste? No, no es que le di, sino que quedó de 96 milímetros. Pero, espera, vamos a achicarlo. Bueno. Ahí está. Listo. Esta herramienta, como es una herramienta de repetición circular, ¿sí? Lo único que hace es repetir un objeto de manera circular. Pero hay una herramienta para generar escaleras. En realidad, hay como cuatro herramientas para generar escaleras o cinco y ya las vamos a ver que hace absolutamente todos los elementos de la escalera, incluyendo escaleras en espiral, que me parece glorioso porque es muy difícil dibujar una escalera en espiral. Ahí. Big start point. Sí. Todavía estamos acá esperando que Iván logre hacer la repetición vertical. Y ahora... Siempre Iván atrasado. Iván se toma el tiempo que necesita para aprender. Big start point. Ya está. Ahí. Ahí. Muy bien. Lo hizo para abajo. La hizo para abajo. La hizo para abajo, pero miren qué bonita la escalera. Mirá qué bonito objeto. Qué bonita la escalera. Y ahí tenemos nuestra repetición espiralada de objetos. Dicenme... Millones de veas dicen me encanta porque es repaciente con vos mi novia ya me hubiera pegado. No, decíle a tu novia que no te pegue. Hay que tenerle paciencia a las personas que están aprendiendo. Igual también hay práctica en lo que es la pedagogía. Yo he dado clases durante muchos años y hay veces que pierdo la paciencia igual. ¿O no? ¿Pierdo la paciencia? Conmigo no. La vez pasada estaban diciendo que yo no le tenía paciencia a este muchacho. Iván, se te piantó el programa porque no sacaste la chica. Total. Para mí este escalón me salió medio chota. Está un poquito raro. Está como los escalones girando en cualquier dirección. No sé qué pasa. Bueno. Bueno, no pasa nada. Está muy bien. O sea, con estas cosas, chiquis, nosotros les estamos mostrando la potencialidad. Exacto. Les estamos mostrando esta secuencia de herramientas y cómo utilizarlas de manera básica para que ustedes después vayan y exploren y jueguen con estas herramientas para hacer cosas divertidas, para esto también. Si ustedes eligieran que la altura base sea cero, pueden hacer una rotación de objetos en el plano. Esperen que les muestro. Les voy a dar como un pequeño ejemplo. Henry Inso dice, igual está mejor que los escalones de mi casa. Construyen cada cosa espantosa. Una vez, yo estudiaba malabares hace varios años con un profesor y una vez nos agarró la lluvia en la plaza en la que estábamos estudiando y me dijo, che, yo vivo acá cerca, veníamos a mi casa, trañábamos la clase. El edificio en el que vivía ese ser humano no tenía un escalón igual a otro. Ah, una reverenda paja. No, 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 no. Era como, te juro que la diferencia entre escalones era de 5 o 6 centímetros. Entonces, era como que nunca, nunca llegabas a dar el paso bien que te ibas tropezando a lo largo de toda la escalera. Tres pisos subimos así. Yo estoy volviendo a dibujar acá mi escalón porque voy a limpiarme o no. Un paso, una sorpresa. Tal cual, tenías que prestar mucha atención porque lo que sucede con el cerebro es que el cerebro tiende a generar como patrones en el espacio. Entonces, cuando estamos subiendo escaleras y entramos en el ritmo de subir escalera, el cuerpo se empieza a acostumbrar a hacer un movimiento repetitivo y cuando le cambiamos ese movimiento todo el tiempo, oh, se va como tropezando y como que tu cuerpo hace mal la gestión de adivinar esa distancia. Estoy limpiando mi honor ahora. ¿Estás limpiando tu honor? Sí, porque me dicen que no sé hacer las cosas. ¿Quién te dice eso? Esto es demasiado ancho. Ya empecé. Estás dramatizando un poquito. Estoy dramatizando un poquito. Bueno, va a ser una escalera ancha. Bien. Lo voy a hacer bien. Hola, esto está bien. Yo le voy a poner 12 pasos, Eugenia. Bueno, ponele 12 pasos, Iván. Total. Sé feliz. Sí, voy a seguir en mi corazón. Seguí tu corazón. Start point here. Muy bien. Start point, ya dije que here. Pick a start point. No le gustó tu stamp. Dios. Ahí. Ahí. Y ahora para arriba. Muy bien. ¡Tarán! Muy bien. Qué bonito. Bastante digna. Bastante más digna que antes. Bastante más digna que antes. Definitivamente. Bastante más digna que antes. Muy bien. Les voy a mostrar un ejemplo en que podemos usar esto sin ningún tipo de altura. Si yo pongo 360 grados, pongo, qué sé yo, 12 repeticiones y en la altura pongo cero, si ustedes no pueden ver mi pantallita, pero en la altura total pongo cero, el array que se me construye, yo voy a elegir mi punto de origen y voy a elegir mi eje de rotación. Ven que pueden crear objetos que no son escaleras. No se sabe qué es, pero en la escalera seguro que no. Bueno, puede ser un ventilador, puede ser un secaplato, puede ser un... ¿Un secaplato es así? Sí. ¿Vos harías un secaplato es así? Yo no, pero bueno, es un ejemplo. Sí, bien. Pero bueno, podés crear un montón de geometrías muy interesantes con esta herramienta. Y muy bizarras. Sí, eligiendo. Es un chirimbol de papel. Es un chirimbol de papel. Re sí, es un... Ay, había una cosa que se llamaba el Rolodex. ¿Qué? Que era como una agendita que vos girabas y tenías todos los nombrecitos girados. ¿Y tenías las citas ahí? ¿Cómo las citas? ¿Una agenda? Vos decís, bueno, una... Tenías a todos tus contactos. Ok. O sea, en la época en la que se llamaban las personas por teléfono. ¡Un extractor! ¡Mirá! Ahí tiene un extractor. Muy bien. Se pueden hacer muchas cosas muy geniales eligiendo bien el ángulo de rotación y el punto de origen que queremos usar. Si el punto de origen está sobre el objeto, el eje que se va a rotar va a ser sobre ese mismo objeto. Pero si elegimos un punto de origen alejado del objeto, ese círculo intermedio va a ser mucho más grande y los objetos van a estar más separados. Entonces, simplemente con elegir ese parámetro de manera diferente podemos generar geometrías muy diversas. Yo puse la chica y el gato en un escalón. Muy bien. La chica está tipo... Hoy estás como... Boludísimo. Estás como así... Creativo. Muy creativo. Muy bien. Muy creativo. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro objeto y acá es donde se pone interesante. Bien. ¿Cómo te echabas la edad con el rolodex? Olvídate, acá en este canal no pretendemos que tenemos edades que no tenemos. No. ¿Vos cuánto tenés, Eugenia? Yo tengo 38, casi 39 años. Muy bien. Y vos, Iván, ¿cuántos años tenés? Tengo 44. 44. Y a toda honra, loco. Ya queriendo llegar a los 40, a los 50. Pero sí. Para que nadie más nos rompa las pelotas. Yo soy muy feliz con la edad que tengo. No volvería para atrás nunca. No, quería un lido. No. Qué fiaca, qué fiaca a los 20. Qué fiaca a los 30. Qué fiaca, sí. Yo todavía estoy ahí. Ok. Muy bien. Entonces. Siguiente herramienta. Siguiente herramienta. Esta es la herramienta, una de las herramientas que más me gusta. Ok. Es una herramienta para crear paredes. Ok. Ah, sonre, jóvenes. Yo tengo 33. Estoy por terminar la licenciatura de diseño en FAD Uruguay. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Ya casi. Ahí vamos. Entonces. Quiero que sepas que te envidio mucho el gato aunque esté incompleto. ¿Quieres que te guarde el archivo después y lo usás a la casa? Te vas a conseguir un gato de sketchup. Muy bien. Vamos a conseguir un gato de sketchup. Bien. Muy bien. Entonces, paredes. Vamos a cliquear la pared. ¿Esto? Sí. Bien. Y nos va a salir esta pantalleta donde nos dice desde dónde queremos que la pared se construya. Ok. ¿Cuál es el espesor de la pared? El espesor de la pared. Yo voy a hacer una pared de 20. ¿Milímetros? De 200 milímetros. Muy bien. Y la altura... 3 metros. Está bien. Ok. Bueno, para, 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 para. No te me vayas de la pantalla. Entonces, podemos elegir la alineación, ¿sí? Queremos que se alinee desde el lado izquierdo, queremos que se alinee desde el lado derecho o desde el centro de la pared. Eso es muy importante. Yo voy a poner desde el centro. El left. Ah, ok. Ya entendí. Bien. ¿Sí? Bien. No, es el right porque voy a hacer una habitación y quiero que mis paredes se vean hacia afuera. Ok. Entonces, muy bien. Acá, otra, una de las cosas que podemos hacer es elegir... Acá Henry pregunta. O dice, 200 es el estándar para bloques en construcción más o no. Depende mucho, ¿sí? Hay bloques de, por ejemplo, de concreto que son de 20 centímetros, de 20 por 40 y se utilizan y se utilizan para paredes exteriores. Son esos que se ven como de color gris, ¿sí? Por fuera. Pero lo más utilizado, al menos acá en Argentina, es el ladrillo hueco cerámico. ¿Sí? El ladrillo hueco cerámico viene de 8 centímetros de ancho para paredes interiores que quedan de alrededor de 10 con los revoques y todas las capas externas. Tenés uno de 15 que queda de más o menos 17 centímetros y después tenés otros que son de 19 que son portantes y que tienen otra forma distinta. ¿Portantes qué significa? Portantes significa que pueden soportar peso de otros objetos que no son el propio. Ok, bien. Todos los objetos constructivos son autoportantes, se portan a sí mismos. Ok. Pero hay objetos que además de portar su propio peso y de soportar su propia carga y su propia masa, sostienen a otros objetos. ¿Por ejemplo un techo? Por ejemplo un techo, por ejemplo una viga, por ejemplo lo que le quieras poner encima. Supongo que tienen un límite. Obviamente que tienen un límite según las características constructivas de cada cosa, pero los bloques portantes, lo que podés construir, que los bloques de cemento de concreto también son portantes, es que vos podés, no necesariamente tenés que construir vigas y columnas. Ok. Porque la pared misma soporta el peso de la estructura superior. Ah, ¿no haces vigas y columnas? No haces vigas y columnas, haces muros portantes. O sea que vos podés hacer una casa, ponerle una planta sin columnas. Sí. Ok, bien. Con elementos portantes. Bien. También hay muchísimos otros métodos y tipos constructivos, obviamente, entonces hay paredes de 10, de 15, de 20, de 25, de 30, dependiendo de cómo las quieras construir. Acá en Argentina se construyen mucho paredes de aproximadamente 15, que son los bloques, los bloques de 12 con capas exteriores. Y si no, paredes de 10, idealmente, que son los ladrillos huecos de 8. Ok. Acá hacen vivos así seguido. Todos los viernes o sábados hacemos una empanada y sketchup. Total. El viernes o el sábado depende de las responsabilidades que tengamos por fuera de acá, ¿no? O de las ganas de joder. No, ganas de hacer sketchup siempre tenemos, pero a veces que tenemos un cumpleaños, claro. A veces cuando hay algún compromiso social lo hacemos un sábado y si no suelen ser los viernes. Total. Acá dice Jo... 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 Ahí va. Las necesito para diseñar mi casa. Sale viajesito a Córdoba. Sí, por favor, vamos. Vamos a Córdoba. Me encanta. Bueno. Bueno. Entonces, el ancho de la pared va a depender mucho de qué tipo constructivo tengamos en mente. Yo no voy a hacer una pared de 20. Para una pared exterior conviene que no sea menos de 20 si una pared queda a un exterior. Pero paredes internas perfectamente pueden ser de 10 o de 15. Ok. Yo las voy a poner de 15 todas porque me pinto. Muy bien. Entonces, acá tenés dos opciones. Una que dice Setup Profile y una que dice Clear Profile. ¿Por qué? Porque a veces en vez de dibujar a mano alzada tenemos un perfil de donde queremos que una habitación esté. Una línea. Una línea que ya dibujamos que son los bordes de nuestra habitación. Suponete, si vos hiciste el plano de... Esperá. Por ejemplo, vamos a hacer el plano de algo. Vamos a hacer un... Ok. Vamos a hacer... Un rectángulo. Ok. Vamos a hacer un rectángulo. Y le vamos a borrar la superficie. Hicimos un rectángulo que va a medir... Va a medir... Ponele... ¿Tres por tres? ¿Metros? Sí. Ok. Entonces, tres mil... Punto y coma... O coma... Tres mil. Entro. Pero me cago en Dios. Tres mil. Punto y coma... Tres mil. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a borrarle la superficie. Barra espaciadora. Muy bien. Ahí está. Bien. Y ahí tenemos un perfil. Entonces, ahora cuando vayamos a nuestra creación de muros, una de las opciones que podemos hacer es elegir ese rectángulo. Entonces, vamos a poner Setup Profile. Ok. Y vamos a elegir nuestro perfil. Please select a face to define... Ah, bueno, necesitas un rostro. O sea, no tenías que borrar la superficie. Muy bien. Bueno. Nos está pidiendo una superficie. Vuelvo a dibujar esta línea y me voy a dibujar bien. Perfecto. Cuando yo vuelvo a dibujar el contorno de algo y ese contorno está cerrado, me dibuja el área. Bien. Entonces, ahora que tengo el área, vamos a poner ahí Setup Profile. Muy bien. Y elegimos nuestra... Pick... Please pick on a face to define... On a face. Punto. On a face. Sí, en una cara. O sea, en el plano. Sí. Ok. Ahí está. Listo. Muy bien. Pick reference point for profile. Vamos a elegir un punto. Exacto. Muy bien. Y ahora, pick reference point. Pick start point. Puede ser el mismo que el reference point. Y ahí... Pero ¿por qué esto es demasiado ancho? Ponelo. ¿Ves que es una pared? ¿Por qué es una pared? ¿Por qué tú pareces una guaranada? ¿Le pusiste muy grueso? No sé. Y encima... Es una prisión. Acabamos de hacer una prisión. Pará. Vamos a usar... Mirá. Esto no... Después dicen que Iván, así todo mal. Vamos de nuevo. Esperá. Cosmo. ¿Cuál thickness? Sí. Es que me parece que tu rectángulo no es de la forma que... No es del tamaño que vos querías que fuera. Vamos a medirlo. Con la letra T. La letra T. La letra T. La cinta métrica y mide... 3.000 milímetros. 3.000 milímetros. Bueno, rarísimo. O sea, 3.000 milímetros son 3 metros. Sí. Bueno. Bueno. La pared. ¿Qué? 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 No, height. ¿Qué? Height. Height. Muy bien. Sí, si no sería el odio de la pared. ¿Qué? Height es odio. Height es alta. Es también clase de inglés. Bien. ¿Qué? ¿Qué es el espesor de la pared? Sí. ¿So? So, no sé por qué te le parece un montón 150 milímetros a este programa. Es como que te hace una guarangada. ¿Le hace una guarangada? Eugenia, toda esta función es muy mala. Pero mirá, Eugenia le está saliendo perfecta. ¿Por qué a Eugenia le sale todo bien y a Eugenia le sale todo mal? No sé qué decirte. Bueno. O sea, yo estoy creando... Esto es la peor pared del planeta. Porque mirá... ¿Qué te pasó ahí? Pero mirá, si yo mido este espesor, mide 3 metros, mi amor. ¿Por qué mide 3 metros? Yo no sé. Ah, ok. Ahí entendí qué sucedió. Ok. Te lo vas a explicar. Te lo voy a explicar. Te vas a quedar teniendo sola. Te parece. Espero que no. Está siendo dramático nuevamente. Sí. Bien. Lo que hizo fue elegir el perfil de la pared tu rectángulo. No entendí. ¿Usó tu rectángulo como molde para crear la pared? Entonces, ahora te muestro cómo funciona esa herramienta. Ves que acá te genera algo con un marco, con un borde. Bien. Ok. Mucho, muy importante. Ya entendí. Yo lo que haría para empezar a usar esta herramienta y que funcione lo más mejor posible es primero crear líneas de referencia. Bien. Vamos de nuevo. Entonces, yo voy a venir acá y voy a poner 3.000 para este lado. Yo voy a entonces dibujar... 3.000 para este lado. Voy a dibujar un plano así. Ahí. 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 Yo acá, esto es una habitación de 3x3, le voy a poner un baño, ponele. que va a medir 1.700 por 1.200 un baño. Y acá va a haber ponerle una entrada, un pasillo que va a entrar a esta habitación. Que va a venir acá. Le voy a dar acá. Y le voy a dar mi. Muy bien. Este va a ser mi... mi perfil de cosa. de superficie. Bueno. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear mi pared. Voy a elegir el ancho. Voy a construir mi pared. ¿Sí? Voy a venir a mi start point y voy a empezar a construir mi pared. A mí me la está construyendo para dentro que no es lo que yo quiero. Así que vamos a agarrar mi herramienta y cambiarla hacia la izquierda. Y nuevamente vamos a... Ahí va. Ahora sí me la está construyendo para afuera. Entonces yo voy a empezar a construir mis paredes. Tuqui. Tuqui. Siguiendo mis líneas de referencia. Tuqui. 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 Y cuando termino la pared vengo a mi punto original. ¡Pum! Y me creo una serie de paredes muy geniales que además son un grupo. Me creo un objeto agrupado. Esto me sigue haciendo cualquier marca. ¿Elegiste el profile o usaste tu medida estándar? No sé la medida estándar pero no me hace. ¿Por qué te hace eso? No sé. A ver. Mira. Poné Clear Profile. Listo. Y ahora va de nuevo. Ok. Ahora sí. Muy bien, Iván. Ahí está. Muy bien, Iván. Y ahora hago clic en el primer punto. ¡Bien! ¡Tarán! ¡Tenemos paredes! ¡Tenemos paredes! ¡Qué cosa maravillosa! Y no solo te crea las paredes sino que además las agrupa. Las agrupa. Lo cual es muy genial. Sí. Eso es muy genial. Muy genial. Yo ahora voy a completar todo este circuito de paredes. Voy a crear más paredes. Sí. Y voy a crear una pared acá que es la que me faltaba aquí. Tú aquí. Sock dice ese es SketchUp, ¿no? Sí. Ese es SketchUp. Ok. Yo también voy a crear más paredes. ¿Puedo crear paredes? Siempre tengo que tener un pad. No tenés que tener una cosa de referencia pero es práctico para seguir la línea porque si no hay veces que te vas para cualquier lado. Conviene hacer primero un... Bueno. Yo me levanté creativo así que voy a hacer eso. Ah, porque además no te mira los... Ya entendí. No me voy a poner creativo me voy a arrepentir. Te vas a arrepentir. Sí. ¿Existe algo así para Android? Hay una versión de SketchUp para Android pero es muy limitada. Es muy, muy limitada. me parece que es más un viewer. Sí. Es más un visualizador para cosas que hagas en la web. Sí. Es piola pero ponele vos diseñaste algo en tu compu y después te fuiste a lo de un cliente o el amigo o la amiga que estabas diseñando algo y se lo mostrás. Claro. Pero no es tanto para modelar. Entra. Bien. Muy bien. Ah, ok. Pasa que no tengo compu. Bueno, pasa, pasa. Si no, otra cosa que puedes hacer si tenés alguna biblioteca cerca. A veces las bibliotecas tienen computadoras gratuitas que se pueden usar y hay una versión web que no requiere ningún tipo de instalación que puedes usar para empezar a hacer modelos. Sí. De hecho, el canal de la escuela tanto de TikTok como de YouTube como de Instagram tiene un montón de videos guardados con tutoriales para aprender a usar el SketchUp web. Sí. Así que si chusmeas y tenés ganas de aprender un programa que puedes usar en cualquier computadora en la que te sientes un ratito y te crees una cuenta en SketchUp gratuito y ahí guardes tus modelitos podés empezar a modelar desde computadoras que te presten familiares, amistades o bibliotecas públicas o espacios donde puedas tener una compu prestada un ratito. Total. Entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros creamos esta para externa primero y se creó un grupo y estas dos se crearon como grupos independientes. Bueno, no está mal igual. No está mal pero yo quisiera que todo esto sea una unidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es seleccionar todas mis paredes crear un grupo y después lo voy a explotar. Exacto. Y después vamos a entrar en el grupo y vamos a explotar las entidades individuales. Ok. Entonces, selecciono todo y pongo botón derecho del mouse y explotar. Exacto. Entonces, ahora todas mis paredes van a estar unidas. Entonces, yo puedo borrar, ponele esta línea. Claro, las puedo borrar. En general, cuando ustedes están trabajando en SketchUp, si pueden ir borrando las cosas que no les sirven, mejor. Sí. Para después no tener que fumarse todas las cagadas que aparecen a partir de tener entidades que no. Tener entidades que no, tal cual. Bien. Lo mismo aplica a la vida real. ¿Son lecciones de vida además de SketchUp? Sí. Muy bien. Bueno. No se queden con cosas que no. No se queden con cosas que no. Bien. Entonces, yo acá he creado un objeto o una habitación. Espera, acá me ha borrado. ¿Qué te ha borrado? Porque me falta acá un vértice. Te falta un vértice que se borró. Que es este. Hermoso. ¡Tará! Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos paredes dibujadas, imaginémonos que dibujamos estas a mano o que las dibujamos con esta herramienta. ¿Sí? Vamos a poder hacer agujeros en esas paredes. ¡Bien! Vamos a abrir la siguiente herramienta que es crear agujeros en paredes. Ok. Y es este. Esa, la paré con un agujero. Miren, acá la estoy señalando con el mouse. Create openings on vertical walls. Ok. Listo. Bien. Y ahí te va a aparecer tu pantallita. Mi pantallita que me pregunta acerca de la medida. Me dice la medida del ancho y la medida del alto. Muy bien. A mí me gustaría que mi ventana tenga 1500 de ancho y 1000 de alto. ¿Sí? O sea, un metro de alto por un metro y medio de ancho. Bien. Yo le voy a poner que tenga 1300 de ancho y le voy a poner que tenga de alto un metro veinte. Muy bien. Bien. Entonces vamos a crear abertura. Y me va a aparecer este puntito donde me va a pedir un punto de referencia. Yo voy a poner el punto de referencia esta pared primero. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer una ventana exterior. Desde acá la voy a distanciar 900 y le voy a poner 1000 de altura. Un metro de altura. Ok. Yo voy a poner... Ay, me creó una abertura. Cámara bella. Sin esfuerzo, chiquis. Esto es un montón. ¿Saben lo que cuesta esto en el SketchUp? Hay que... Hay que hacer montones de pasos para que esto suceda en SketchUp sin la herramienta. Ok. Ok. Entonces desde acá elegís una distancia. ¿Una distancia para allá? Sí. Ok. Lo voy a poner acá. Bien. Ahora vas a elegir la altura. ¿Qué hiciste? ¿Por qué todo me sale fracasado? ¿Por qué todo me sale fracasado, Kenia? Bueno, tranquilo, tranquilo. Este es la primera vez que estás usando esta herramienta. Bien. ¿Elegiste tu opening de 400 por 600? No. Lo elegí de 1300 o la altura 1200. 1200. Muy bien. Create opening. Create opening. Bien. Y no te apareció nunca la herramienta. Ay, no te está funcionando muy bien esto. Ahí va. Create opening. Muy bien. Ahora sí. Vamos a elegir nuestro punto de referencia. Please pick a reference point. Voy a poner la esquina acá abajo. Muy bien. Pico. Please pick a point or enter an horizontal distance. Sí. Bueno, le voy a poner 500. Muy bien. Enter. Bien. Y ahora, una altura. No sé. ¿Ves que es raro esto? Es raro. Está haciéndote algo raro, como si no te reconociera que la vertical es la vertical. ¿Ves que hace algo raro? Hace algo raro. Para mí, ¿sabes que tengo la sospecha? Que esta altura no es la altura que dice que es. A ver. Vamos a medir. Vamos a medir. Sí, mide 3000 metros. O sea que sí es la altura. 3000 milímetros. A mí me parece que está tomándote el eje horizontal como no horizontal. What the fuck? No sé, hay algo ahí que está rari. Mira, me dejo la ventana acá abajo. Te la dejo, por eso te digo, está tomándote un eje que no está bien. Ok. Y no sé por qué. Yo tampoco. Bueno. Iván en defectuoso. Iván, bueno, vamos a probar de nuevo. Vamos a seguir intentando. A mí me va a dibujar las ventanas en el piso. ¿Qué te parece? SketchUp hoy en día ya no es gratis. Las versiones de SketchUp que son de escritorio no son gratuitas. Tienen una versión gratuita que es la web que en muchas ocasiones hemos enseñado a usarla. Antes era de Google, ahora es de SketchUp. Es una empresa aparte. Trimble. 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 La compró Trimble y ya no es gratuita, lamentablemente. Pero bueno, hay muchas maneras de conseguirla fácilmente. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Busquen en un buscador soluciones. Les juro que no es difícil. Bueno, ahí me hizo un ventanuco. Te hizo un ventanuco. Bueno, muy bien. Lo lograste. Un pequeño ventanuco. Es bastante lamentable. Porque ni siquiera es que está en la psicota. No está atravesada. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no te funciona? Porque soy un fracasado. No sos un fracasado. Soy un fracasado. Ay, Dios. No sean como yo. ArtistaPirata.com Mil de ancho y mil de alto. No, no tiene gracia. Va a tener ochocientos. Ok, muy bien. Enter. Create opening. Create opening. Ahora sí. Ahí va. Había algo que estaba mal. Uno, dos, tres. ¡Bien! Muy bien. Lo hemos logrado. Muy bien, Iván. Muy bien, Iván. Has creado una ventana. Muy bien. Yo voy a comer mi última empanadita. Ok. Me hace muy feliz. Te hace muy feliz. Me hace muy feliz la empanadita. Acá, Georgina dice, antes, relegaba con Autocad, 10 años que la hago a la antigüita. Ja, ja. Y la verdad es que a la vista es bastante más práctico el programa. Sí, sí. Es muy intuitivo también. Es muy intuitivo. No hay que estar un montón de tiempo penando hasta poder hacer algo piola. Hay tutoriales por todos lados. Hay una librería de objetos hechos ya dibujados por montones de personas que son... Los podés traer a tu computadora. Realmente es un programa que al principio empezó siendo bastante primitivo y hoy en día tiene muchísima, muchísima salida. Entonces, por eso damos clases de SketchUp comiendo empanadas. Total. Ok. Listo. Hemos creado una venta nuca. ¿Qué es esto, Kenia? ¿Qué cosa? Siguiente herramienta. Dice Create... Ah, ya se me está adelantando, Iván. ¿Qué pasa? Te entusias más, Ted. Me entusiasme. ¿No querés hacer una puerta? Sí quiero hacer una puerta. ¿No tiene puerta a tu habitación? Sí va a tener puerta a mi habitación. ¡Ah, la misma puerta! Ok. ¿Cuál es la puerta? Y no sé. ¿Igual que la ventana? Sí, la misma herramienta. Ok. Bueno. Ok. Entonces voy a crear una puerta. Una puerta razonable tiene de ancho ponele ochenta ochocientos milímetros. Sí, es una puerta bien ancha. Y de alto tiene dos mil. bien. Bien. Y vamos a colocar varias puertas acá, ¿sí? En estas habitaciones que hemos creado. Muy bien. Yo voy a poner una acá en este bañito. Adorable. La voy a separar cincuenta milímetros. Yo voy a hacer que la habitación más grande de la casa era un baño. Diseñando de lirias. Yo acá hice un pasillo de un metro entonces voy a colocar acá cien y altura cero. Y miren qué fácil que es hacer agujero de puertas, chiquis. Acá me quedó Rari y agujero de puertas. ¿Por qué todo sale mal acá? ¿Por qué es tan fracasado? Se me abrió OneDrive nada que ver. Create opening. Vamos. No sé por qué está pasando esto acá. Create opening entonces. Ah, acá está. Muy bien, vamos. ¿Te lo ves que me la hizo rara? Es como rara. Es como que en vez de hacer una abertura hizo... ¿Qué está pasando? No lo sé. Hacela de nuevo. Vámonos. Ok. Tengo la entidad seleccionada. Sí. Opening width dice 800. 800 de ancho 2000 de altura. Ajá. Create opening. Bien. No te dio bola. Vámonos. Create opening. Ahora sí. Bien. Y otro click. Please pick a reference point. Ahí. Muy bien. No, vete un poquito. Ahí va. Muy bien. Sí, pero mira. ¿Por qué te hace cosas raras? No te quiere hoy el SketchUp, Iván. Hoy te está haciendo cualquier cosa. SketchUp no me quiere. Está funcionando medio raro. Ajá. A mí sin embargo me está funcionando bien. No sé por qué. Te está dando la cura el cohete. No, total. Bueno. Imaginémonos que no salió bien. Yo voy a crear otra puerta acá. Ok. Asciende acá 100 milímetros. A mí no me hace este escándalo. Me hace la puerta y punto. Ahí está. Ahí me hizo una puerta abierta. Viste, no sé, esa parte interna en algún momento la quiero reconocer. Bien. Bueno. Ahora que tenemos nuestras aberturas más o menos razonables. Menos en lo de Iván. Vamos a la siguiente. Bien. Que crea líneas horizontales en una cara. Ajá. Qué raro. ¿Para qué querría yo usar esto? Para ser como decorados de base de edificios o de cosas. Ok. Texturas. Bien. Yo la verdad no es una herramienta que use mucho pero varias personas me han dicho que les recopa esta herramienta. No sé. Entonces, vamos a elegir. Tienes que centrarlo en tu pantalla si la ve de la gente de las redes. Muy bien. Bien. Entonces, lo que acá nos propone es que elijamos una dimensión A que es la altura de la hendidura al nivel de la pared. Una altura B que es la hendidura al nivel posterior que puede ser la misma o puede ser más pequeña o puede ser más grande. Si queremos un encastre. Esto sirve para encastres de madera. Si queremos hacer cosas en madera para generar encastres. una profundidad y un espaciamiento y una repetición. Ok. Entonces ponele yo quiero que mi pared tenga qué sé yo cinco de estas líneas de 50 por 50 25 por 50 a 300. Está bien. El estándar me gustó. Y voy a crear Bruce. Ahí me hizo mis rajas. Ahí te hizo tus rajas. Me hizo mis rajas. Mira. Qué lindas rajas, mi amor. Me gustan mis rajas. Qué lindas rajas que te hicieron. Son raras igual. Como todo hoy. Como todo el día de hoy. Sí. Entonces yo voy a elegir mis paredes exteriores. Ponele estas. Y voy a crear acá tus rajas. Mis rajas. Ok. Pup. Son un montón. No, no, no. ¿Te parece que no? Me parece que no. Las voy a hacer tres repeticiones y las voy a hacer más cerca. Ponele acá. Pup. Doscientos. Y voy a repetirlas tres veces. Create a Bruce. Tuki. Ahí está. Y vos podés suavizarle los bordes o no. Yo se los suavicé. Ahí está. Ahí tengo mis rajas. Ah, qué chulés. Qué linda. Qué lindo detalle arquitectónico. Qué lindas rajas. A mí esta herramienta me parece como que no corta ni pinche. O sea, pero... No me muero de ganas de tener esta herramienta. No, pero... Pero... Si quisieras hacer, por ejemplo, la base de una estufita. Ok. Y vas a meterle un toque para adentro y después ponerle un pedazo de hierro para afuera y qué sé yo. Y haces una raja. O sea, como... Se puede tunear para que te sirva. Sí, eso sí. Se puede tunear para que te sirva una geometría que vos necesitas que te crea y te la crea muy fácilmente en 3, 2, 1. ¿Sí? Bien. Vamos con otras de mis herramientas preferidas. Vamos a crear escaleras. Bien. ¿Sí? Hacer escaleras en SketchUp, vos has mostrado algún tutorial en alguna de las... Es un poco una raja. Es un poco un bodrio, ¿sí? Esta herramienta te crea escaleras con los perfiles de las barandas automáticamente. Entonces, llevemos a nuestro centro la pantallita y acá te pide un montonazo de parámetros, ¿sí? Primero podés elegir el tipo de escalera. Tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. Tipo C, ok. Sí, una... Tipo A es maciza, tipo B es... Ok. Es como una piel que se va escalonando. Tipo C es con unos bordes, perfiles de acero de borde. Total. Y tipo D es como con borde de madera o alguna pieza monolítica. ¿Sí? Bien. Bien. Yo voy a elegir tipo B porque me gustó. Yo voy a elegir tipo B. Muy bien. Y acá podés elegir el ancho de la escalera. Yo no quiero que sea 1000, quiero que sea 800. Yo también. 800. Y si se dan cuenta, a medida que vas cliqueando los parámetros, se te va acercando y te va proponiendo más medidas, ¿sí? O sea, es muy intuitiva esta herramienta. Te va indicando con mucha claridad qué es lo que te pide que vos le pongas. Ok. ¿Cuál es la profundidad de mi escalón? Yo le voy a poner 280 milímetros. El ancho de mi... De tu tabla. De mi tabla le voy a poner... Yo le voy a poner... ¿Tanto? Sí, porque la mía va a ser de cemento. Ah, la mía va a ser de madera. Así que va a tener 30 milímetros. Muy bien. Stringer de... ¿Qué es eso? El stringer es el borde. Yo no tengo un stringer en este tipo de escalera, pero vos sí. Entonces vos podés modificar el stringer. Bueno. 250. Muy bien. Después tenés el riser height, que es la altura del escalón. Yo voy a ponerle 180. Yo le voy a poner 180 también. Muy bien. El número de escalones, yo le voy a poner 26. Yo le voy a poner 12. Tenga width. El ancho de tu objeto de borde. Que va a tener 100, o sea, 10 centímetros. Tendrá guide lines offset. Y luego el... Sí, a qué... Si queremos que nuestra baranda se meta hacia dentro de nuestra escalera a alguna medida. Ok. Y la altura de nuestra handrail, la altura a la que queremos que esté. Yo la voy a poner a 900. Bueno. Muy bien. Una vez que hacemos eso, vamos a construir nuestra escalera. Ponemos build staircase. ¿Sí? Y nos va a pedir un punto de referencia. Y nos va a pedir una dirección. Bien. Y acá tenemos nuestra maravichosa escalera. Miren qué bonita. Miren qué maravichosa. Qué linda escalera, Iván. Empieza fuera de la casa y termina adentro. Bueno, pero ahora la podemos modificar, ¿sí? O sea, la podemos mover para diferentes lados. Yo vengo acá y... Está bastante digna esta escalera. Yo la voy a poner en mi pasilluli. O sea, que mi pasilluli en realidad sea una escalera. La mía está ligeramente rotada porque no elegí bien el origen, así que la voy a rotar. Muy bien. Y la voy a rotar nuevamente 90 grados. Tuki 90. Y la voy a centrar en mi pasilluli. Ok. Yo la voy a mover más hasta acá porque voy a suponer que esto es una escalera que empieza y que después sigue en un descanso. Acá yo en diez la giré para cualquier lado. Vámonos. ¿Ves que Eukesía también se equivoca? Bien. Muy bien, ok. Muy bien, ok. Muy bien. Que resiliente. Entonces yo tengo acá mi escalerunchis con mis barandunchis. ¿Sí? Ok. ¿Qué podemos hacer con estas líneas de baranda que se crearon acá? ¿Te pensás en algo? ¿Se te ocurre algo? Se me ocurre esta herramienta de acá que era X2 Selected Profile a la Selected Path. Sí, o un Follow Me incluso. Ok. Entonces yo puedo meterme a mi grupo escalera, dibujar un circulete, ¿sí? Perpendicular a mi línea. Le voy a dar 20 para que tenga 40. Y ahora puedo hacer un Follow Me, ¿sí? Un círculo. Ah, esto es otro grupo. Esperen que voy a meterme en el grupo barandas. Porque las barandas también están agrupaditas. Tuki. Y ahora sí. Y ahora puedo elegir mi baranda, mi línea entera. Y puedo elegir mi perfil. Y tarán. Miren qué bello, qué bello esta barandunchis. Ay, me da una paja hacer una baranda redonda. Y no la hagas redonda hacia la cuadrada, Iván. Nadie te fuerza acá a hacer barandas de ninguna medida. Yo la voy a copiar para allá. Forma. Fin. ¿Cuál es lo que tengo acá? Es que el pelo es... No te voces, ¿ok? Eugenia no se burla. Solo se ríe. Eugenia se está burlando un poco. 30. Va a ser una baranda que va a medir 70 por 30. Muy bien. 70. Y la dibujé perpendicular con respecto al path. Divino. Entonces, ahora vamos a seleccionar el path con triple click. Si selecciono, me parece que me va a seleccionar el path mismo de la barandunchis. Creo que doble click está bien. Doble click. Pero yo quiero seleccionar el path del camino. Esto. Sí. Bien. Bien. Y deseleccioname el rectángulo. Con shift. Pero me cago en Dios, Iván. Con shift. Con shift me deseleccionas el objeto. Listo. Muy bien. Y ahora vamos a follow me. Follow me. Que Iván no lo tiene, no sé por qué. Por motivos desconocidos. Va a ir a herramientas. Sígueme. Bien. Y selecciona tu perfil. Bye. Muy bien. Muy bien, Iván. Muy bien, Iván. Has logrado generar una baranda que no te dio paja. ¿Te da paja esa baranda? No. Me parece que está muy bien. Muy bien. Muy bien. Hemos logrado una baranda bastante digna. Bastante digna. Ahora hay que copiarla para el otro lado, ¿verdad? Voy a seleccionar con triple click la baranda. Un, dos, tres. Voy a poner M de mover. Voy a... Poner control. Voy a poner control. Y lo voy a llevar para allá. Bien, Iván. Muy bien, Iván. Has creado una escalera con una eficiencia. Increíble. Bien. Así como esta herramienta de los Million Bit Tools nos propone la posibilidad de hacer una escalera de un tramo, también nos propone hacer escaleras de dos tramos. Bien. Y para las escaleras de dos tramos hay tres opciones. Ah, bueno. Sí, tenés la de monolítica, tenés la de el path, el caminito que sigue así, y tenés la de escalones flotantes. Entonces, son independientes las tres. Esta vez no están en una sola herramienta. Ok, tenemos monolítica, tenemos herramientas tipo así, y tenemos herramientas tipo así. Muy bien. Esta es la más parecida a la mía. Esa es la más parecida a la tuya, pero ahora es una escalera de dos tramos. Bien. Entonces vamos a poner... Esto es muy parecido a lo que ya hicimos con la escalera de un tramo, ¿sí? Las medidas son muy parecidas, el riser es la alzada del escalón, el... ¿Cómo se llama esta? No, no, no. El thread... O... Thread es la pedada. Es la pedada, exacto. Number of risers. Después tenemos... Son todos los escalones. Sí, exacto. El slab thickness es cuánto mide el material de ancho, ¿sí? De espesor. Y después tenemos los bordes, cuánto queremos que midan esos bordes de ancho y de alto. Bien. Y si queremos que sea una sección de hierro o una sección rectangular. Ok. Hierro. Rectangular. Hierro. Rectangular. Estás divirtiendo. Rectangular era como la había hecha abajo yo. Bill Starcates. Ok. Va a ser como una escalera al lado de la escalera. Muy bien. Es más, va a estar pegada. Uno. Dos. Bien. Muy bien. Y en tres, dos, uno, creamos una escalera hasta con su caminito de baranda. Pero qué bien. Para que le pongamos la baranda que más nos haga cantar el corazón. Ok. ¿Qué te parece? Me parece muy maravilloso. Fantástico. Lo que no hace es escaleras a 90 desde 180. No, no hace escaleras a 90. Pero no importa una vez que ya tenés este objeto podés modificarle las alzadas y todo como quieras. ¿No? O sea, ya que te cree un objeto de alta complejidad te habilita que después vos hagas modificaciones básicas con mucho menos esfuerzo que de lo que toma construirlas. Y como si todo esto, estas bellas escaleras fueran poco, podemos crear una escalera helicoidal. O sea, en espiral. Caracol. Otra vez. Caracol. Bien. Entonces, vamos a elegir. Step width vamos a ponerle 70, 700. Ok. Porque las escaleras caracol son más angostitas. Sí, sí, total. Step angle 30 está bien. Step thickness 25 está bien. Hand drive guide lines offset. ¿Qué es eso? Eso es cuánto están entradas las líneas de la baranda. Están un poquitito hacia adentro. Ok. Bueno. Hola, Sebastián. Después tenemos, bueno, la altura de la alzada, yo le voy a dar 180. Y la... Number of rises 20. Ok. Bien. Yo a la baranda le voy a poner 900 en vez de 1000. El centro del palo. 200 mililitros creo que se muerto. Yo le voy a poner 100. Bueno. Hand drive guidelines plate. Ok, es la altura de la baranda. High. Sí, la altura de la baranda. High. Y la altura de los barrotes intermedios de la baranda que te pone como tensorcitos. Adorables. Bueno. Podés poner que no te pongas hand drain también, ¿no? Sí, tenés una opción ahí para quitarla. Y vamos a construir nuestra escalereza, ¿sí? Imaginémonos que yo en mi habitación además voy a subir una terracita. Vengo acá. Tarda así un toquecito. Acá es donde es posible que se te cuelgue un poco el programa, ¿sí? Porque es un elemento súper complejo. Hola, ese... Yo lo voy a mover. Está muy bien. Está... Ven que a mí se... Se está esperando. El programa tiene su... su delay. Está muy bien. Está un poco alto el pedo. Bueno, pero vos elegiste la cantidad de alzadas y la cantidad de escalones que esto tenía que tener. Tendría que darle puesto menos escalones. Quizás sí. Sí, porque acá pega más de una vuelta. Pega como una vuelta y media. Pega una vuelta y media. Mis quecha mientras tanto está acá colgado en el éter esperando recibir una escalera de caracol algún día. Muy bien. Ahí estamos. maravilloso. Maravilloso. Miren qué bella escalera de caracol. Un objeto que nos hubiera tomado un montón de tiempo diseñar. Una eternidad. Una eternidad diseñar y de repente la tenemos ahí en lo que nos tomó esperar un par de minutitos a que el programa piense básicamente. ¿Sí? Muy bien. Hasta barandas tiene. Gente, ¿saben lo difícil que es hacer un espiral helicoidal en ketchup? Si no lo saben es porque nunca lo intentaron. Es un plomazo general espirales en altura. Las formas curvas en sketchup son realmente muy difíciles de ejecutar. Entonces tener una herramienta que te permita hacer esto es magia. ¿Qué decirles? Es muy práctico. Sí, a mí yo creo que me costaría mucho hacer esa helicoide. Las barandas sería un... Es un Perú. Sí, sí, sí. Es realmente muy difícil. Sí, pero ¿cómo dibujas la espiral? No lo sé. Por eso. Es difícil, es difícil. No, no, no es un objeto sencillo de dibujar. Entonces tener una herramienta que te lo cree y que encima sea gratuita, gente, qué maravilla. ¿Quién pudiera? Claramente nosotros podemos. En este caso podemos. Yo voy a poner mi escalerita ahí en la esquina. Muy bien. Bien. Y como si todo esto fuera poco, la frutilla del postre que nunca nadie jamás usará es que se pueden hacer escaleras automáticas. ¿Cómo se llaman estas? Las... Las eléctricas. Sí, escaleras eléctricas se llaman. Escaleras... Las... Las de la shopping. Escalera... Ay, se me borró el nombre. ¿Cómo se llaman escaleras eléctricas? Mecánicas. Mecánicas. Gracias. Gracias. No sé, nos hizo un pedo mental. Escaleras mecánicas. Bien. Entonces podés hacer escaleras mecánicas. Ve tú ahí a elegir tu escalera mecánica y muéstranos la pantalla. Muy bien. Esta escalera te pide... Esta es muy sencillita, ¿sí? y nos pide cuánto queremos que sea el ancho. Vamos a darle un metro, un metro, está bien. Cuánto queremos que sea el... Ok, el 6 del panel. Sí, el panel lateral. 20 creo que está bien. Y la altura final de nuestro objeto. Ok. Desde piso a piso o desde piso a piso calculado desde ciertos puntos. Vamos a crear nuestra escalera. Vamos de Tuki. Elegimos la dirección de la escalera. La dirección de la escalera. Y... ¡Tarán! ¡Qué maravilla! Miren esto. Parece mentira. Bueno, esto porque nosotros no nos dedicamos a diseñar cosas. Sí, yo jamás diseñé un shopping en mi vida. Realmente. Pero si lo... Si tuvieras que hacer un shopping, poder hacer esto en 3, 2, 1 y hacer tus propias escaleras mecánicas... Vamos. 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 Es muy sencillo. Mirá, te crea hasta el riel este raro que tienen. La goma. La goma que siempre está medio sucia y pegajosa. Ay, lleno de dedos extraños. Lleno de gérmenes. Lleno de gérmenes. Bueno. Bien. Vamos a ver otras herramientas muy, muy, muy prácticas. Ya que hicimos agujeros en estas paredes estaría bueno que haya algo dentro de estos agujeros. ¿Qué pensás? Un vidrio. Un vidrio, una ventana, un marco, un algo, ¿no? Sería muy interesante. Bien. Entonces, vamos a primero crear el marco de una ventana que es el que está al lado de la escalera mecánica, ¿sí? Create a window frame. Ok. Pero para poder crear este objeto tenemos que tener una cara. Entonces, vamos a hacer un rectangulito en nuestra ventana. Ok. ¿Sí? Tuqui. Bien. Yo si dibujo el vértice me va a dibujar un... No, porque está hecho un grupo a la pared. Ok. ¿Por qué Iván selecciona con el objeto de selección? No va a responder. No va a responder esa pregunta. No va a responder esa pregunta. Lo están retando un poquito, Iván. Otra vez. Ok. Muy bien. Entonces, cuando abrimos esta herramienta nos va a tirar varias opciones, ¿sí? Podemos elegir un marco rectangular. Podemos elegir un marco rectangular con bordecitos chaflanados. Ok. O podemos elegir una extrudada como si fuera, viste, más compleja. Ok. Yo siento que la extrudada es la que va a tener más onda. Sí, yo también. Así que le voy a pedir la extrudada y voy a decirle que quiero que tenga 150 de profundidad porque eso tiene mi pared. La tuya tiene 200, le podés hacer de 200. Le podés pedir la extrusión, la altura de la extrusión. La mía dice 10 milímetros, eso me parece bien. 30 milímetros está bien, 10 milímetros está bien. Y le podés decir que desde dónde está tu ventana, ¿sí? Desde el medio le voy a poner. Ok, en este caso va a ser lo mismo. No. Porque vos tenés tu rectángulo en el medio de tu pared. No. ¿Dónde lo tenés? En el, una de las caras. Claro, yo lo tengo en el back. Entonces la voy a poner en el back. Yo voy a poner en el front. Bueno, y vamos a ver qué sale. Y vamos a crear nuestra window frame. Y vamos a elegir nuestro... Obviamente me lo voy a poner para el otro lado. Bien. Nos pide seleccionar la cara. Y ya seleccioné la cara. Y muy bien. Miren qué maravilla. Me movió el plano hacia atrás y me creó mi objeto marco de ventana. ¿Qué? No sé qué es eso. ¿Qué hiciste? Y bueno, ahí está tipo, todas las herramientas le hacen cualquier cosa. Vamos a seleccionar la cara. Muy bien. Seleccionemos la cara. Muy bien. Y vamos a elegir todo el front. Muy bien. Windows frame. Ahí está. Ahí está. Bueno, pero como elegiste el front, ahora lo tenés que llevar para atrás. Bueno, lo llevamos para atrás. No hay ningún problema. Vamos a seleccionar esto. Lo vamos a poner mover. Lo vamos a poner para allá. Muy bien. Muy bien, Iván. Muy bien. Bien, entonces este objeto lo que te crea es si entramos a nuestro objeto, ¿sí? Y lo aislamos. Esto yo le puedo poner un material, ¿sí? Material con la letra B larga. Puedo elegir un vidrio. Voy a elegir un vidrio. Glass and mirrors. Y le voy a poner vidrio. Y tará, de repente tengo una ventana con vidrio, chiquis. Ok. ¿Quién pudiera? Bueno, letra B. Espera, vamos a primero seleccionar esto. Esto. Vamos a poner la letra B. Vamos a elegir materiales. Traslujo. Muy bien. Hidrio polarizado, traslúcido. Hermoso. ¿Turquesa? Sí. ¿Estás seleccionando el objeto? Aparentemente. Pero ahí seleccionaste todo, incluyendo el marco de la ventana. Acércate un poquito. ¿Por qué trabajas de tan lejos? Ahí va. Ve larga. Deja de seleccionar con el botón. Te lo voy a prohibir por el resto de la clase de hoy. Ahí está. Hoy van, miren, chequéenmelo, las personas que estén online. Si Iván vuelve a seleccionar haciendo clic en el iconito, me lo retan. Iván está practicando hacer barra espaciadora y siempre se olvida. Como diría el abuelo Simpson, no, el otro viejito decía, hay tabla. Si Iván se equivoca, hay tabla. Ok. Bueno, listo, ahí pinta la ventana. Muy bien, Iván tiene una ventana asoleada. Bien, lo mismo podemos hacer ahora con las puertas, si podemos crear marcos de puertas. Ok. Vamos a crear el rectángulo de nuestra puerta, nuestro agujero. ¡Tarán! Y vamos a elegir ahora la herramienta marco de puerta. Casi, casi me aprieta la flechita. Déjame en paz, tenía. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que va y no se haga el tontuelo. ¿Qué pasó? Le hiciste clic sobre lo que no tenías que hacer clic. Nadie lo vio. Yo lo vi y eso es lo que importa. Listo, marco de puerta. Algo así como la ventana de los Simpson, así que voy a probar. Sí. Bueno, entonces ahora que tenemos esto vamos a seleccionar nuestra herramienta de marco de puerta que está al lado de marco de ventana. Yo tengo acá, espera. Quizás tenés que mover tu cosito. Mi cosito. Tu cosito. Todo, desde los puntitos. Ahí va. Ay, qué paja. No la puedes poner flotando en el éter. Ahí está. pero es como, a ver si lo puedo... Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Marco de... Puerta. Puerta. Tenemos, espera, esto es ventana, blablabla. Marco de puerta. Marco de puerta. Muy bien. Vamos a ponerlo acá para que ustedes lo vean. Ahí estamos. Y podemos elegir las mismas opciones, ¿verdad? Ok. Si queremos que sea rectangular, si queremos que tenga un bordecito chaflanado, o si queremos que tenga toda la extrusión. Bien. Yo voy a elegir nuevamente, yo tengo 150, back, pipipi. Create door frame. Sí. Vamos a crear, vamos a elegir nuestra cara y... ¡Tarán! A mí se me creó un poquito para adelante. Así que vamos a llevarla para atrás. Ahí va. A mí se me creó bien, así que me voy a considerar bendecido. Acá nos mandan unos bracitos de fuerza. ¡Bien! Muy bien. Yo tengo otra puerta también acá, así que lo que voy a hacer es lo mismo. Sí, voy a de nuevo crear mi rostro rectángulo. No es rostro. No es un rostro. Es la cara. No es un rostro. Es cara y rostro no son lo mismo. En una persona sí, pero en una cara del objeto no. Bueno, Iván. ¿Qué? Bueno, Iván. ¿Ustedes piensan que las paredes tienen rostro? No sé, quizás en unas pesadillas. Les tengo que abandonar, pero me quedé manija. Gracias. Gracias por acompañarnos, Georgina. Georgina. Después chusmea, practica. Nos encanta como saber también cómo les va. Cómo les va jugando con todas estas herramientas. Hermoso. Muy bien. Y después queda guardado este vivo para que lo puedan chusmear y que no te pierdas el final. Sí, queda guardado en Instagram y queda guardado en YouTube. Acá Henry dice rostro hay que tener para decir que una pared tiene rostro. Básicamente me están diciendo caradura. Así, así no puedo enseñar, gente. Así no les enseño nada. ¿Saben qué? ¿Qué me voy? Sí, re. Re no. Re no. Solo me voy a servir más té helado y eso será todo. Espera, yo me voy a servir más vino. Bueno, hemos hecho nuestros marcos de puerta. Acá lo que podríamos hacer también para generar las puertas en sí mismas es simplemente generar una caja, ¿verdad? Yo agarro mi objeto, hago mi rectángulo o mi rostro, como diría. Cualquiera, yo no puedo creer. Y simplemente lo empujo, qué sé yo, de 50 milímetros para adentro. Voy a hacer entonces una objeto rectangular y lo creo como un grupo. Lo creo acá. Ajá. Le pongo, lo voy a doble clickear. Lo vas a doble clickear. Voy a poner G de generar un grupo. Muy bien. Porque me está creando un componente. Botón derecho, crear grupo y ahora doble clickear. Ajá. Voy a poner P, que es la herramienta empujar y tirar. Ajá. Para allá, una puerta, ¿cuánto tiene? 50. Enter. Listo. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz! Hoy estamos retando a Iván. Siempre estamos retando a Iván. ¡No! Me haces quedar mal en público. No me haces quedar como un chico que no sabe hacer las cosas. Como un chico que desobedece y que aprieta a seleccionar. Qué chico rebelde, Iván. Así. Sin punto. Listo. Yo te centré la puerta. Muy bien. Mamita. A mí lo que me pasa es que yo tengo la escalera, la baranda de la escalera me quedó medio medio larga, medio polémica, así que la voy a empujar unos 100 para adentro. Muy bien. Y acá también. Yo voy a pintar mi puerta en madera. Así. Le vas a poner un material. Nos vamos a chetizar hasta ahora. Le voy a poner una... Ahí está. Le voy a poner madera. Igual son bastante pedorras las. Acá circo escondido y aunque no entiendan me hace bien ver. Bueno, me alegro que te resulta terapéutico. Hacemos catarsis a través del sketchup a veces también. También. Circo escondido. Qué polémico. ¿Cómo es un circo escondido? Es un circo escondido. Ay, madera. O no que son bastante pedorras. Son horrendas las maderas de sketchup, chiquis. Bájense texturas de madera. Pum, pum. Ay, perdón. Pongan en un buscador madera, textura o wood texture y bájense mejores imágenes. Sí, son pedorras. La verdad es que las materiales de sketchup suelen ser pedorritos. Algunos son mejores que otros las maderas son horrendas. Las baldosas son inmundas. Nadie pondría una baldosa en su casa. Jamás. A mí me cancelaron la cita y estoy bajoneando con el sketchup. ¡Vamos! Somos tu cita ahora. Somos tu cita. Sí, te hacemos la cita, estamos acá con nuestras copas. Agarrate una copa y acompáñanos. Ya está, ya fue todo. Ya, ya fue. Sí, la verdad es que son espantosas las texturas en general. Bueno, listo. Yo voy a poner baldositas también. Ah, te pintó, te pintó hacer que nuestro modelo sea tocheto de golpe. Voy a... Acá, Henry Cerchendo. Sí, sí, para eso estamos, para eso hacemos estos encuentros. Y porque no queremos salir a ver gente, seamos honestos. ¿Cuál? No queremos salir a ver gente y esto es más práctico. Total. Esta es una gran manera de socializar un viernes a la noche. Alfombra, telas, pueros, textiles y papel tapiz. ¿Papel tapiz? Papel tapiz. A ver. ¿Vas a tapizar tus paredes, Iván? Voy a poner este hermoso papel tapiz de hueso de perra. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy bueno. ¿Qué guapo? Lo pusiste al lado afuera de las paredes también. No, esto es un caos. Esto es... Por favor, retirate. Es una patada de pie. Retirate. Es tremendo esto, nomás. Casa de señora, dicen acá. Dale, jubilada. Y en el piso voy a poner un textil de hojas verdes. También vas a poner unas masitas ahí en una mesa, masitas de las feas, de esas secas. ¿Qué tenés con las masas feas? Las masas secas me encantan, pero hay masas, me acuerdo de cuando era piba que tenía un par de tías, abuelas que a veces iban a unas panaderías de barrio que eran inmundas. Ok. Y eran las peores masas secas de la vida. Eran secas en serio. No sé, chupar una playa. Sí, es como que eran astringentes. Astringentes, inmundas. No, no, no. Las masitas tienen que ser mantecosas, suavecitas. Si no, no, no tiene sentido. Bueno, estoy encontrando los cursos del piso. ¿Qué estás buscando? Un damero para poner en el piso y que no sea... ¿Un damero? Sí. No sé, acabas de poner una alfombra verde rena. por eso, quiero redimir. Y poné baldosa. Baldosa. Ahí tenés un damero. Listo. ¡Tarán! Como el piso de mi casa. Sí, yo le aumentaría un poco la escala, es medio chiquitera la escala. Bueno, botón derecho, textura, posición. Posición, así se cambia la posición de una textura. Y la vamos a agrandar. Sí. Así. Le estoy deformando. ¿Qué está haciendo? Bueno. Mirá, hay otra manera también de cambiarle la escala a una textura de manera más fácil. Anda a edición. Edición. y acá donde dice la escala no le pones 1200. O 800. Lo que te haga es cantar el corazón. No sé cantar el totó. ¿El totó te hace cantar? No sé cantar el totó. Qué chico atrevido. Qué chico atrevido. ¿Viste? Bueno. Hemos visto varias de las cosas que quería ver el día de hoy, pero hay un par de cosas más que me entusiasman y que quisiera compartirles. Bien. Hemos visto cómo hacer una ventana simple, pero seamos honestos, ¿quién tiene una ventana paño fijo así de este tamaño? No, nadie. Nadie. Nadie tiene una ventana paño fijo. Así que yo la voy a borrar y vamos a crear otra ventana. Y vamos a usar esta herramienta que se llama Divide Selected Face into Panels. Entonces yo voy a agarrar, voy a crear nuevamente mi rectángulo o mi rostro. Ay, qué pano. Voy a tener pesadillas hoy con esas. Paredes con rostros. Ay, vi una película de terror cuando yo era piba donde había como era una película tan berreta, era muy berreta, pero era como una casa embrujada y un estudio de filmación de personas que estaban filmando una película iban ahí a la casa embrujada y había como unas camas que tenían como unos respaldos de angelitos. En mi casa hay una pala con angelitos. Sí, pero eso es un mural. La casa de Iván tiene unas cosas tétricas, tiene unas presencias. A veces. A veces. Hay presencias en la casa de Iván. Hay espíritus bizarros. Pero bueno, en esta película había como todo un respaldar de cama labrada de madera con unos angelitos grotescos. Todo muy rococo. Que de repente cuando embrujaban la casa cobraban vida. Y empezaban a gritar. Los angelitos en las paredes. Me llamaban a la protagonista de su hermano. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios, qué espanto! No, 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 no. Me parecía espantosa. Y yo que no soy de mirar películas de terror porque me da mucho miedo y después no puedo dormir. La verdad es que vi esa película y me traumó durante un montón de tiempo. Y sin embargo voy a tu casa que tiene paredes con angelitos y agujeros en los techos oscuros que llevan a la nada. Bien. Muy bien. Seleccionamos acá. Seleccionamos nuestro rostro. Nuestra pared. Y vamos a elegir este objeto, ¿sí? Si querés mostrarlo vos en tu pantalla. Espera, es esto. Eso. Divide face into sections, pirula, pirula. Claro, vos decís face y decís rostro. Claro, yo traduzco todo mal. Es la maldición de ser bilingüe, gente. Hay veces que tu cerebro elige palabras que no son apropiadas en otro idioma. Pero mi cerebro automáticamente dice, claro, esta es la palabra que va para acá. Peña a veces me dice unas cosas y yo digo, ¿qué? Y me dice, te juro que en inglés sonaba mejor. Pero hay veces que hago lo mismo en inglés. O sea, estoy hablando en inglés con, qué sé yo, amigues o gente del laburo, qué sé yo. Y también les digo cosas castellanizadas rarísimas. O sea, cuando sos bilingüe en realidad no hablas ningún idioma bien. Es bueno que lo reconozcas. Ya quisieras tener mi vocabulario. Vos quisieras tener mi vocabulario. Sí, Iván tiene muy buen vocabulario. Tiene muy buen vocabulario. Usa palabras que yo no sé ni que existen. Y mirá que yo conozco muchas palabras. Yo de chica leí el diccionario para entretenerme. Bueno. Rectangular frame. Rectangular frame. Ok. Number of rows yo le voy a poner. Para, primero, para, no se me adelante, doctor. Acá podemos elegir también si queremos que sea rectangular, si queremos que sea chaflanado o si queremos que sea con los piripipipipis. Yo elegí piripipipis. Yo voy a poner esto porque es lo que estoy usando hasta ahora. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a elegir la cantidad de columnas y de filas. Como en este caso yo quisiera que esto simule ser una ventana corrediza, voy a elegir que haya una sola fila y dos columnas. Yo voy a poner una fila pero tres columnas. O sea, querés que haya tres paños en tu ventana. Sí, voy a dar tres paños. Bien. Yo todo el resto de las opciones está bien. Frame width, pirula, pirula, pirula. Y vamos a crear la ventana. Ok. Create window frame. Y acá, mira que veía ya. Es un poco ancho este marco. No me gusta el marco tan ancho. Voy para atrás y voy a hacerlo de nuevo pero con un marco menos. Está muy grotesco. Espera. ¿Puedo empezar con el coso seleccionado? Sí. Bien. Porque me ha ido la vida mejor. Muy bien. Está pensando. Está pensando. Yo le voy a dar 50 a mi marco. Ok. Y ahí me salió algo más razonable. Esto es más razonable. Hombre of Rose, la, 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 la. Ok, bueno. No, 50. ¿Esto? No, en frame width. Porque si no, 100, o sea, 10 centímetros de marco de ventana es un montón. Hace algo raro. Es que seleccionaste cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué usaste la ventana que ya existía y no creaste un plano nuevo? No tengo. Por fiaca. Pero, ok. Vamos para atrás. Vamos para afuera. Sí. Esa pared de huesos de perro me está haciendo mucho daño. Son huesos de perro. Ni siquiera son. No sé ni qué son. Es muy tremenda. Yo tengo acá. Tengo esto. ¿Vos querés que yo lo borre? Delete. Listo. No, no. ¿Por qué entraste al grupo? Salí del grupo. Y van saliendo del grupo. Y van saliendo del grupo. No, salí de todos los grupos. Muy bien. Borra el marco que creaste antes. ¿Por qué el marco está dentro del grupo? No sé, Ocañar. No sé. No. Salí una instancia. Gracias. Ahora borramos esto. Ahora sí. Ahora vamos a salir de todos los grupos. ¿Sí? Créame un rectángulo ahí. Muy bien. Creamos un rectángulo aquí. Y ahora sí. Pirula, pirula. Muy bien. Create window frame. Ok. Seleccioname la carita. ¡Ahora sí! Muy bien. Lo hemos logrado. ¿Qué triunfo? Muy bien. ¿Qué triunfo? Bueno, yo voy a elegir acá que mi material sea vidrio. ¿Sí? Sarán. Y acá está mi ventana corrediza en 3, 2, 1. Muy bien. Yo acá además voy a crear un panelcito. Me quiere la cosa así. Voy a hacer un patiecito. ¿Sí? Imaginémonos un patiecito. Y voy a darle 300 o 3.000 300 no es nada. 3.000 ¡Ay, Dios! 3.000 por 3.000 Voy a hacer un patio de 3 por 3 que me parece razonable. como patio. Muy bien. Y a esto le voy a crear un bordecito de maderitas. Patio, digo, una gigante. Es un patio muy gigante. ¿Estás bloqueando la dirección o estás simplemente... Estabas seleccionando esto como cosa. Sí, pero no marcaste la dirección fija. Ok, ¿para allá? ¿Con qué? ¿Con shift? No. ¿Con qué? Ok, con las flechitas. ¿Te acordás de las flechitas? Ah, ok. Y ahora sí. Ok. Ahí está. Muy bien. Y ahora... Bien, tenemos el borde de nuestro pequeño patiecillo. Entonces, yo voy a crear acá unas caras de objetos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que mi patio tenga paredes de 1500. Lo que toque. Ahí. ¿Sí? Me voy a hacer un perimetrulli de 1500. 1500. Dijimos las flechas para marcar. Muy bien, Iván. Ahí. Y hacia abajo. Bien. Ahí. Tremendo patio tenías ahí. A mí me gustó todo grande. Todo grande. Sí. Muy bien. Entonces, ya teniendo estos tres planitos, vamos a crear un... una rejita o un pirulito, ¿sí? Entonces, vamos a elegir nuestro dividir Create Screen. Que es el siguiente, la siguiente herramienta. La de los diamantitos. Corazón. Ahí va. Bien. Ahora vamos a... Tenemos todas estas opciones. O sea, podés crear una pantallita como la quieras hacer. Ok. Sí, incluso podés hacer tipo una reja con perfiles de corazones. Podés hacer lo que se te cante... El toto. El toto. Entonces, primero vamos a ver la... Vamos a pretender que hacemos como espacios rectangulares. El... La medida de la... Acá está. ¿Sí? La medida de mi agujero, ¿cuánto va a ser? Yo le voy a dar 200. ¿Sí? Y el ancho, 200. O sea, va a tener 20 por 20 el agujero de mi coso. Y el espacio de columnas... Si es... Va a tener... 30. Y le voy a dar 45 grados. Para que esté diagonal. Porque me gusta que se vea diagonal. Me gusta de 26 grados porque tengo ganas de joder. Ah, muy bien. Y screen thickness yo le voy a dar 50. Y vamos a crear screen. ¡Tarán! Mira qué bonita que quedó. La diván quedó, ¿no? El diván no quedó. Pará, ¿estás pensando? ¿O no? Sí. Sí, estás pensando. Porque tu pareja larga, Pipi. Y yo ahora puedo repetir esto en otras. Pará. Pará. Y... ¡Tarán! Qué maravilla. Mirá, mirá mis enrajaditos chulos de mi patio. Este me parece... El diván se colgó un toque porque le puso bastante complejidad. Vamos, pizza de Iván. Vos podés. Así que ven que esta herramienta es súper versátil, ¿sí? Yo puedo crear unos diamantitos y Iván puede crear nada porque sobre excedió la capacidad de memoria de su compu. Pero bueno, ya... Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo que se va a crear. Pero así como yo creé estas screens, ¿sí? Ponle que yo quisiera volver a hacer esto. Create screen. Tugui. ¿Sí? Y tuviera acá... Esta se me fue para afuera en vez de para adentro. Entonces la voy a mover al bordecito. A esta pasó lo mismo si se crearon para afuera en vez de para adentro porque les puse que el punto de creación era el otro. Ponle que... Tugui. Ahí. Y ponle que yo acá quiero hacer algo distinto. Quiero que el patrón de mi rejita sea diferente. Entonces vamos a... Con la misma herramienta, ¿sí? Ah, es que a mí no se me muestra la pantalla. ¿Vos podés tipo cancelar esta acción? No, no podés. La pantalla ya no está colgada. Puedo poner que en vez de 45 grados tenga cero, ¿sí? Y que el espacio ahora de ancho sea 600 por 400. Y esto me va a dar un perfil totalmente distinto, ¿sí? Porque ahora tengo por ahí un rectángulo. Me parece que es medio grande este espacio. Vamos a probar con otra cosa. Vamos a darle 200 por 200 por 200. Vamos a darle 400 por 200. Y probemos de nuevo. Ahí me gusta más. Y acá tenemos otra rejita. Entonces tenemos una diversidad de cosas que podemos hacer con esta herramienta que nos crea rejas. Que esto, nuevamente, si quisiéramos hacerlo en SketchUp manualmente, es un plomo, gente. Ups, ahí van, se le colgó, sí. Ups, ahí van, se le cerró el programa. Tengo todo abierto. Todo abierto. Es como estar en culo en público. Más o menos. Igual, hace dos horas que estaba en vivo. Sí. Podríamos empezar a... Sí, podríamos empezar a cerrar. Creo que ya no queda mucho más que esto. Ok. Quedan un par de cosas, pero creo que las podemos ver en otro vivo de SketchUp. O sea, vamos a hacer un tercer amigo vivo de SketchUp para ver otras herramientas súper chulas. Ok. que nos quedaron pendientes y que también son muy geniales. Pero bueno, el día de hoy creo que hemos visto montones de cosas muy divertidas, muy interesantes con las que pueden explorar. ¿Querés dejar tarea para la comunidad? No, porque no le he hecho la tarea anterior. Y vos tampoco la hiciste. No estamos hablando de mí, estamos hablando de la comunidad. Vos sos parte de la comunidad. No. No. ¿Vos hiciste la tarea? No, entonces... Yo sí. ¿Hiciste el peón de ajedrez? No. No lo hiciste. Genia, no lo hiciste. Nadie hizo la tarea. No era nosotros. No era un peón. Había que hacer... Cuatro piezas de ajedrez. No siquiera hiciste. Ay, me estoy to haciendo. Ahí va. Ok. Cuatro piezas de ajedrez. Bien. ¿Hiciste alguna? No. No. Bien. Muy bien. Bueno, otra tarea que nadie va a hacer el día de hoy. Bien. Siempre así. Siempre así. Siempre así. Ni María nos hizo la tarea esta vez. Esta vez ni María nos hizo la tarea. María siempre hace la tarea. Sí. Total. En fin. Bueno, si quisiéramos dejar una tarea, le vamos a pedir que con estas nuevas herramientas que acabamos de explicar, el día de hoy. Hagan una casita. Hagan una pequeña casita. Ahí está. Bien. Y que la guarden porque la clase que viene vamos a estar agregándole a esa casita un par de cosas más que vamos a ver con herramientas nuevas que vamos a ver la próxima. Excelente. Así que creo que eso ha sido más o menos todo. ¿Se apagó el celular? Sí. Se murió el celular. Bueno, no importa. El vivo va a quedar guardado. El vivo va a quedar guardado. Y esto todavía está corriendo. Hace dos horas que estamos en vivo. Es una locura. Es una locura. Eso ha sido más o menos todo. Gracias a todas las que participaron el día de hoy especialmente que pasaron a saludar. A Henry. A gente que hizo la guante hasta el final. Sí. Vamos, Henry. Que encima se acordó de la película de la cual estaba hablando. Grande Henry. ¿Sabés qué? La persona que te dejó plantada se la pierdió. Total. Se la pierdió. Se la pierdió. Muy bien. Bueno, gente. Gracias a todos por venir. Recuerden que mañana a la mañana temprano Soy fan de ustedes. Dicen que Henry. ¡Te amamos! Te amamos. Mañana a la mañana temprano tenemos el vivo sobre calibración. Muy bien. ¿En la cocina? No, no. Va a ser en el taller. Va a ser en el taller. Bueno. Entonces, mañana a la mañana para las personas que sean madrugadoras yo no. Yo sí. Iván es un bicho muy madrugador. Eugenia no es un bicho muy madrugador. Es un bicho más bien nocturno. Van a tener un vivo de calibración que es un vivo técnico acerca de cómo calibrar las soldadoras. Total. ¿Cuál soldadora? La inverter para soldar con el electrodo. Muy bien. Sí, porque hoy hablamos solamente de teoría pero no hicimos los ejercicios y yo quería que hiciéramos ejercicios. Así que quiero que nos juntemos un ratito a ver los ejercicios. Buenísimo. Hermoso. Genial. Bien. Muy bien. Bueno, entonces la próxima vez que hagamos empanadas y sketchup vamos a ver unas herramientas súper súper divertidas para terminar esta casita. Así que si tienen ganas, si se coparon y si tienen ganas de hacer una tarea en la semana y evadirse un ratito de la realidad se hacen una casita. Se hacen una pequeña casita sobre la cual vamos a estar trabajando la próxima clase que va a ser o viernes o sábado de la semana que viene. Total. Aún no lo hemos definido porque creo que tenemos un cumpleaños. No. ¿Alguien tiene? Ah, no, es la semana siguiente el cumpleaños. Entonces no, probablemente sea el viernes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y eso es más o menos todo. Gracias por venir. Gracias empanadas tremendas. ¿Cómo puede ser que nos haya esponsoreado una marca tan maravillosa? O sea, gente posta, si viven en Capital Federal en Buenos Aires, Argentina y no probaron empanadas tremendas, se la están perdiendo. ¿Qué les puedo decir? A mí me arruinaron la experiencia de otras empanadas. Es como que ninguna empanada tiene sentido. Sí, sí. He probado. Hay días donde pone el principio empanadas tremendas no habría los lunes, no habría como varios días de la semana y yo tenía que pedir en otros lugares o alguien, iba a la casa de alguien y dice, ay, pedían empanadas de empanadas y pedían empanadas en, no sé, en Nueva República, no sé, una cosa así medio que no y siempre terminé profundamente decepcionada como que después de empanadas tremendas mi corazón está ahí. Toda empanada es un fiasco. Sí, sí, realmente. Total. Realmente. Una vez. Dejó la vara demasiado alta. Dejó la vara demasiado alta para todo el resto de las empanaderías de la ciudad. Y mirá que ahora se puso de moda esto de hacer empanadas medio gourmet, ¿viste? Ok. Y hay un par de cadenas de empanadas y qué sé yo que hacen como sabores más gourmet y así como más chetos y guisos y cosas. pero la realidad real es que ninguno lo hace tan bien como empanadas tremendas. He pedido, he pedido como para probar y decir, bueno, tener una alternativa. Nadie lo hace tan bien como empanadas tremendas. Así que les amamos, muchísimas gracias por el sponsor y muchas gracias a la comunidad por bancarse todo esto tanto tiempo. Y tan bizarro. Y tan bizarro. Pero bueno, tiramos data. Tiramos data. Tiramos data. Somos bizarros pero tiramos data. Total, total. Total. Súmense a la próxima para aprender otras ñoñadas. Muy bien. Genial. Bueno, ¿no vamos a dormir? Vamos a dormir. Que descansen, que empiecen maravillosamente el fin de semana y no se pierdan mañana del vivo de Calibración. Bien. Adiós, adiós. Chao, chao.